Bristol en la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Banco del Paraguay. Conicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Petrobras, a mí me bien vi. Los Arrat de Gareli Estructuras. Chibrolet, find new watch. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos. Con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol. O una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia. Es valor. Es arte. Es inteligencia. Es rabia. Es amor. Es el saltarín. Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos, que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol, como hay que vivirlo a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... ¡Fútbol a lo grande! A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, Vitor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Ángel? Perdón, me estás en contacto con Ángel Barriendo. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, buen día, Arturo. A los dos, ¿qué tal, Ángel? Gracias a Dios. Buenos días, señor. Discúlpame, Alfredo, ¿cómo te va? Mira, aquí termina. Perdón, una cuestión interna. Bueno, ¿saben cuándo se va a jugar el Clásico? El fin de semana del 2 de mayo. Y el 2 de mayo cae domingo. Yo pienso que sería el 2 de mayo. Ustedes saben lo que está ocurriendo. Por la Copa, el calendario, la disputa entre ambos, ¿qué días juegan? Vamos a sacarnos la duda ahora mismo con lo del... No, ustedes se van a sacar la duda. Sí, yo, claro, aquí nosotros, aquí nosotros. Ustedes se van a sacar la duda. Yo no tengo ninguna duda. Estuve preguntando ayer hasta la 1 de la mañana. Molesté, es cierto. Reconozco que soy posguila tipo. Y estoy preguntando, preguntando. Uno juega en martes, el otro juega el miércoles, juega sábado, campeonato, domingo. Le voy a anticipar ya. Ese tema a las 72 horas podría desplazarse y no ser considerado, porque si no, el campeonato no va a terminar el 30 de mayo. Contigo, Luis. La Agrícola de Seguros General, heredad de Seguros, Avenida Mariscal López, 2377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. La marca más recordada de Paraguay, EJPXP Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en MC Inmobiliaria. Con profesionales encargados de militar de las mejores opciones, contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. MC Inmobiliaria, 26 años, aprendo oportunidad de ese. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onyx y New Onyx Sedan. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercana o ingresa a chevrolet.delazovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. En la contratapa del diario, última hora de hoy, hay un panorama muy gráfico y muy interesante de la fecha. Y van a ubicar ahí el clásico. Y a eso le tienen que agregar fecha de campeonato y cuándo juega la Copa Libertadores Cerro y cuándo juega Olimpia. Cerro juega el 4 contra Mineiro. ¿Qué día cae? Martes. Martes. A las 18 y 15. ¿Cuándo juega Olimpia? Olimpia esa semana de la tercera fecha juega el miércoles 5, pero antes, ahí se da la complicación, por la fecha 2 juega el jueves 29 de abril contra Always Ready. Y no se van a cumplir las 72 horas ni el sábado para Olimpia, ni el domingo para Ferrocarril. Ocurre que estuve averiguando a las 1 y media de la mañana. No, es que me dijeron. Yo agarro el teléfono, consulto, veo la programación, llamo. No hay peor gestión que a la que no se hace. Entonces, pregunto y digo, ¿cómo van a hacer? Primero, y esto yo me estoy haciendo cargo. Esta de las 72 horas no va a ser una cuestión rígida, estricta. Busquémosle el término que quieran, la que se tiene que cumplir. Y ya hay excepciones, me dijeron. Entonces, esas de las 72 horas se va a ir dejando de lado. Les repito, puede haber un conflicto de intereses, va a haber. Uno va a querer jugar un día, otro va a querer jugar otro día. Entonces, repito, esto tiene que ver con el clásico. Esas de las 72 horas, el tiempo me va a dar la razón, va a pasar a un plano secundario. Arturo. Va a haber otros intereses en juego. El campeonato tiene que terminar el 30, porque está la Copa América y hay un montón de razones para que sí sea. Ya volvemos. Pichonagas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos ovitas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferro Par S.A. Con garantía de calidad y ganas todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez. Teléfono 22737 al 8. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Hoy superofertas de suplementos y vitaminas hasta 35% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de DIMO. Una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de DIMO. Pagos de servicios públicos y privados operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación DIMO los une UNITE a DIMO. Por parte, ayer la victoria de Guaraniente River, ¿cómo es el porcentaje donde hubieron los compañeros? Acertamos Alfredo Mendoza, Víctor y yo. Y acortaron ventaja con Pancho. Le pisamos los talones. Alfredo está a dos puntos de Pancho, yo estoy a cuatro. Y Niño está a cuatro también, Niño no apuntó ayer. Y yo quedé a cinco. Último. Bueno, y la victoria de Guaraniente River, ¿qué tal el partido? Bien. Arturo, antes de ir al partido, si me permitís el tema de las 72 horas. Se suele obviar de repente, o se suele subsanar, pero acá uno de los dos va a ser perjudicado. Ninguno de los dos. Es que uno de los dos va a tener que jugar cada 48 horas. Uno de los dos en tema horario. Primero, que eso no se va a contemplar. Segundo, que se va a buscar una solución salomónica. Estoy tirando bandeja. Se jugaría el domingo a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Y te estoy diciendo, ya le dije a Santula. Pero van a ser 60 horas, 60 y tantas horas, no van a cumplirse tampoco. Volvemos. Se va a obviar 72 horas. ¿Ustedes averiguaron? No, 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 pero te digo. Yo averigué y te estoy contando lo que está pasando. Te estoy dando lo más calentito que hay. Yo no estoy desmeritando ni desmeritando tu información. Entonces, lo primero que dije es, se va a obviar probablemente las 72 horas. Dije, está grabado, tiene gustadito. Dije al aire. Agregué. Hay antecedentes. Hay. Hay que buscar. Hay una diferencia. Uno va a querer sábado, el otro va a querer domingo para el famoso descanso. Claro. Entonces, esta mañana, le estaba diciendo a Santula, en el bloque deportivo, porque esto venía calentito los panchos, que es muy probable, yo no digo que se afirme porque esto no está en mí. Yo no voy a resolver ese tema, perdón que lo hablo a título personal, porque yo no uso a la primera persona. Mis compañeros saben que yo hablo en plural. No hablo a título singular. No digo vi, no, 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 no. Hablo a título plural. Así me enseñó la vida. Trabajar en equipo. Entonces, le digo a Ricardo y los compañeros que estoy consultando, y una de las salidas, una de las salidas, y probablemente sea la que va a derivar en un acuerdo, es que se juegue el domingo a la mañana. Es lo que yo averigüé. Ahora, si toman los dirigentes de Cerro, su oposición y Olimpia, puede haber choque de intereses. No digo que no. Y aclaré más, el campeonato tiene que terminar el 30 de mayo, porque está la Copa América. Si quieren los representantes hablar, pueden hacerlo. Lo dejamos más adelante, colaboramos todos, trabajamos todos en la información, y me parece lo más razonable para no andar con imaginaciones. Entonces, yo consulté, y adentro me metí, y estoy consultando, y puede jugarse el domingo a las 10 de la mañana, a las 9 y 55, a las 9 y 50, eso no. Lo que más conduce a una salida salomónica es que se juegue domingo a la mañana. Entra en la cancha de la nueva cheddar bun de mostaza, con delicioso bacon, crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org. Tengo el aso de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook, en Instagram como Mostaza Paraguay y arroba mostazok-py. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5 y medio. A media cuadra del viaducto, Ciudad del Este, tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñémbricio, Adelete, Enganación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Averiguaron? Señor, aquí para sacar cuenta simplemente, mirando el calendario, si, por ejemplo, se juega domingo a las 10 de la mañana, 60 horas de descanso tendría Olimpia y 56 y algunos minutos Cerro Porteño. Puede correrse un poco más temprano. Víctor, espérate, por favor. Sí. Te acabo de decir, se me escucha bien a mí, ¿verdad? Sí, pero señor, estoy poniendo un dato simplemente numérico. No, no, yo no estoy considerando nada. Víctor, te está acercando. Un cálculo nada más. Víctor, quiero que me comprendas. Te está acercando al convenio Salomónico. Sí, es jugar a las 9 y ahí van a ser 55 y... Por ejemplo, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, las cartas van a ser distribuidas equitativamente. Por eso le dije que les voy a deber el horario. Se va a acercar, la única salida, y yo me hago cargo, a un conflicto. ¿Quién juega primero, Víctor? Y Olimpia juega el jueves previo y Cerro juega el martes siguiente. Bueno, entonces, porque, entonces vamos a tener ahí, está el doctor José Montero, si ustedes me permiten, porque era... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Estuve averiguando, doctor, y ahora estamos consultando contigo, porque... No sé si a veces te molesté a las 12, a las 1 de la mañana y pido disculpas, pero yo se rompe. Y anoche estaba pensando y dije, eran las 11, las 12, ¿qué hago? Voy a comenzar a preguntar, ¿hay una diferencia de días de Copa Internacional y está el Clásico? Olimpia ya tomó posición, vos como dirigente o delegado de la Olimpia estás viendo, ¿cuándo podrías jugarse el Clásico por los intereses coperos de uno y otro, doctor Montero? Muy tarde, hasta muy tarde de trabajar, porque yo estaba durmiendo ahora ya. Bueno, pero estoy averiguando por otros lares. Me imagino. Arturo, a ver... ¿Alguna vez te habré llamado, doctor? Sí, sí, por suerte no es ahora. ¿Perdón? Con suerte no es ahora, Dios. Bueno, contanos, doctor, ¿cuáles son las perspectivas de Olimpia para no entrar en conflictos de intereses tardíamente? Y, a ver, Arturo, si nos ponemos a analizar, necesariamente va a haber intereses encontrados por el hecho de la fecha fijada, ¿verdad? Entiendo que el Clásico Rival fue a miércoles y nosotros jugamos el jueves a las 10 de la noche, por lo cual sería lógica consecuencia que nosotros querramos pedir 72 horas de jugar el domingo a la tarde y ellos quizás quieran pedir sábado a la tarde. Y no se le va a poder haber gusto a todo el mundo, pero entonces tendríamos que ver cuál es la solución que se aporta por parte de la asociación y de la programación para ver algún término que, evidentemente, los dos no van a poder tener 72 horas, esto es un hecho, porque jugamos, creo que ellos martes a la tarde y nosotros el miércoles. Así que, evidentemente, 72 horas los dos no vamos a poder tener y hay que ver cuál es la fórmula, ¿verdad? Te puedo agregar esta palabra, ¿podría obviarse los trictos de 72 horas para el bien común de los dos? Y nosotros como representantes de la Olimpia, siempre nuestro pedido va a ser que se respete en la 62, pero obviamente nos estamos haciendo a que es una imposibilidad que se respete en ambos casos, entonces, como te digo, no somos tampoco percos y estamos dispuestos a escuchar opciones, pero si a mí me preguntaba qué es lo que nos piden nuestra opinión, nosotros nos gustaría que se respeten al menos la dependencia de hora, ¿verdad? Si no hay caso de respetar el campeonato, termina el 30 de mayo, ¿verdad? Sí, y ahí sí ya creo que es fecha y para compañería. Bueno, entonces te pregunto, doctor José Montero, con todo el respeto, y es cosa mía, me permitís la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa domingo a la mañana, clásico? Decís como una opción. Sí. Como cosa mía. No se dan las 72 horas, nosotros vamos a dejarla. Entendiendo que no se da, Víctor, vos qué da, ponemos por el horario, Víctor, de tú que estás sacando vos cálculo. Sí, el último partido antes del clásico de Olimpia es el jueves a las 10 de la noche. Si se juega el domingo a las 10 de la mañana son 60 horas. Y Cerro tiene su siguiente fecha de libertadores el martes ante Atlético Mineiro. Tampoco se darían las 72 horas, pero al jugar 18-15, y si es que el clásico es domingo a la mañana, serían alrededor de 56 horas para Cerro Porteño. ¿Sería más o menos un punto de equilibrio domingo a la mañana para que ambas partes no sean perjudicadas? Haciendo un cálculo rápido, doctor. Mira, vamos a ver qué plantea la asociación. Nosotros estamos abiertos a escuchar opciones. Si a nosotros nos preguntan, obviamente nosotros tenemos el deber de defender los intereses de nuestro club y que diremos que se puede dar las 72 horas. Ahora, tampoco somos obtusos a analizar la situación y el contexto y estamos dispuestos a escuchar otras opciones. Así que creo que es un poquitito prematuro aún. Nosotros ayer se programaron dos fechas sumamente importantes. De nada decir de lo que hablemos del campeonato local, si no peleamos como corresponde el partido que tenemos el viernes, un partido muy difícil en Vázquez Guayra, y luego empezamos la Copa. Tenemos un viaje largo a Venezuela el martes, así que tenemos que ir paso a paso. Y, como te digo, si a nosotros nos preguntan, evidentemente la cuestión es lamentable de las 72 horas, es lo que responderemos como primera cuestión, y luego estamos abiertos a analizar otras opciones, siempre que sea en el marco del equilibrio y la economía ahora. Doctor José Montero, si se haya un acuerdo el domingo en la mañana, ¿no se opondría a Olimpia? Y vamos a esperar a ver qué dice el tradicional rival, qué dice la asociación. Nosotros estamos abiertos a hacer lo que te puedo decir. Todavía no se ha propuesto algo como eso. Y si así fuera, bueno, analizaremos ahora. Es decir, analizan, no rechazan. Nosotros pedimos la FTC 2 horas, que es lo lógico, en el centro de los intereses nuestros. Si hay otras opciones, las vamos a analizar. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, doctor. Un abrazo, Arturo, que estén bien a cuidarse. Gracias. Igual, doctor José Montero, compañero. Voy a llamarle al doctor Sosa Goyano, ¿verdad? Así es, sí. O al propio Michel Sánchez también, que está en el tema de dirección de competiciones. Sí, lastimosamente la parte de Cerro no habla, ¿verdad? Porque el doctor Montero, si es por él, 72 horas. Claro, pero haciendo el cálculo, lógico simplemente, sin esperar la reunión, es imposible 72 horas porque 72 horas serían el domingo a las 10 de la noche, y Cerro juega ya el martes a las 18.15. Y Cerro lo mismo va a decir, pero ¿por qué vamos a jugar en menos de 48 horas? O sea, tendrían que llegar a un acuerdo. Un punto intermedio. Y como decía Arturo, la opción más interesante allí en ese punto intermedio es domingo a la mañana, definitivamente haciendo el cálculo. Yo no quiero ponerme, consejero, de lo que van a hacer. Porque era una de las mañanas, yo no podía dormir, sacaba cálculo. Y dije, esta solución es domingo a la mañana. Por eso le dije a ustedes, y no se enoquen conmigo, cuando le dije puede ser a las 9.55, son muy sensibles los dirigentes, 9.30, 9.35, para hacer un equilibrio horario, ¿se entiende? Totalmente. Incluso más temprano encontraríamos la similitud de un lado y de otro. A las 7, a las 8, a las 9. No, a las 8 de la mañana, por ejemplo, estarían iguales en los horarios. Bueno, hay que tener que tener flexibilidad, porque yo no creo que el fútbol cambie por una hora. Claro, totalmente. O sea... A ver si podemos hablar con el doctor Sosa Jovellano. Alfredo, ¿dónde estaban en el 83? En Cerro Porteño. ¿Vos jugaste domingo a la mañana? Sí, señor. ¿2 a 1 para la Olimpia? Sí, señor. No, no fue 1 a 1. Ah, 1 a 1, 2 a 1. ¿Vos arrancaste la cabeza y viste el público, Alfredo? 1 a 1, sí. Impresionante. ¿Sabes cuántas baletas vendidas ese día? No, 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 no. Más de 49 mil. No me digas. Fue récord, de récord, de récord de asistencia de público en un clásico. Y yo me incluyo en los detractores del domingo a la mañana, Alfredo. Y yo estaba en Yandutí, hacíamos en Yandutí Deporte y decía, no puede ser domingo a la mañana. ¿Quién va a ir domingo a la mañana? Nunca algo igual, nunca algo igual. Si hubo 49 mil y más pagantes, había casi 55 mil, 60 mil personas en el estadio. 55 mil, sí, Alfredo. Sí, sí, es extraordinario. No, un clásico no tiene horario. El clásico lo proyecta el mismo clásico como para poder ir a la cancha. O sea, lastimosamente hoy día no se puede ir la gente a la cancha, pero el clásico es clásico. Entonces terminó 1 a 1, ¿verdad? Sí, señor, creo. En el 83. ¿Y quién hizo el gol de Cerro? Creo que fue Emilcial Morel o Michel Annolly. Miguel María. Miguel María. El partido terminó 1 a 1. Y describir lo que fue eso. Las cabinas eran mucho más pequeñas. Estábamos al sector norte. Pero todo por el acceso, la escalera y los escalones, digo, los escalones. Sí, sí, sí. La gente, era inhumano. Y la gente seguía entrando, seguía entrando, seguía entrando. Creo que más de 49 mil pagantes, Alfredo. Sí, señor. Impresionante fue la presencia de ese partido. De mucha gente. Y un buen partido también se vio. ¿1 a 1 terminó? 2 a 1. Aquí encuentro en internet, 17 de abril del 83, ganó Cerro 2 a 1. Entonces ganó Cerro. Había un ganador, Alfredo. Fue Cerro. 49 mil 985... 49 mil 895 personas. Una recaudación de 17 millones 769 mil... Ah, no fue pagante personas. Sí, 49 mil, sí, pagaron su entrada, pagantes. 49 mil 895 pagantes. Ah, lo dijimos, pagaron su entrada, Víctor. Así es, más de 49 mil personas. Fíjate, pues, el árbitro fue Carlos Maciel. Vos sabés que yo encontré un partido acá del 83 y gol de Cerro Alfredo Mendoza. Qué raro, ¿no? No sé si te referís a ese partido, pero hubo un partido en el 83 donde Alfredo hace un gol. No, yo me refiero domingo a la mañana. No, no puede ser. A la mañana hice el gol. No necesito. Buenas, buenos días, señor doctor Casanero. Fuentes de mañana y debutaba en el arco de Cerro Calixto. Doctor, el transferido independiente de Pili de Bui. Cuando yo fui presidente. Saluda, Alfredo. También muchos saludos, doctor Casanero. Igualmente, igualmente. Un placer recibir su saludo. Calixto. También, doctor Casanero Alfredo. Sí, señor. Bueno, ¿cómo terminó el partido? Aquí el que encuentro, 17 de abril del 83, 2 a 1 para Cerro Porteño. Ese es. Domingo a la mañana. Lucio González, dice el árbitro, señor. ¿Sabe qué pasó con Lucio González, verdad? No, señor. ¿Qué pasó con Lucio? Llamarle por el gato Fernández, por favor. Si es ese partido a la mañana, el gato Fernández le tira la pelota al árbitro. Y la toma la cabeza, la agarra a la cabeza. No, ese partido no fue Maciel. Lucio González. No, el que recibió el pelotazo. No, para mí que fue Lucio González. Y ya, Lucio González, Alfredo. El mismo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Es terrible, es terrible. No quiero usar el término, más Ángel que yo. Entonces, ya, Lucio González. Entonces, ya, Lucio González. Y ya, Lucio González le tiró a Alfredo la pelota al gato. Sí, yo estaba en ese partido. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. ¿Y sabés quién yaguareó? No, no. El policía. No sabía. ¿El policía le yaguareó al gato Fernández? Sí, porque ahí sí había, en esa época sí había corralitos, Arturo. En esa época sí. Había, y los policías dentro del estadio, como ahora, los policías estaban ahí como si fueran asistentes. Sí. Dentro de la cancha. Sí, imagínate esa época. Sí, en la época de tronel. No, ahí, 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 sí. Estaba malo, Arturo. Guapo Agricultura, la bota ideal para todos tus jornadas. Guapo, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que, por esta manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.l. Aposta legal, apostas sin riesgo. Generales, tronel de cuartilla. Me gusta, Vito. Alfredo, ¿no fue ese día que Alfredo González hizo un jueguito frente a Platea Baja? ¿Qué jueguito, huichito, Alfredo? Ah, no, yo alcé la pelota sobre la cabeza. En mi cuello. ¿Y eso se hace? Gustavo Benítez después me hizo recordar que eso no se hace. ¿Por qué lo hiciste? Me pasó. Y se me pasó. Viste que sos joven, jugaba un clásico. Es como tocar el cielo, no sé. Es algo muy particular. Uno se crea a veces hasta fuera de contexto el jugador joven y queriendo hacer cosas que queden, ¿verdad? Y quedó. Pero no se hace lo que hoy hiciste. No, no, no se hace. Totalmente. No, y por eso yo la imaginación. Gustavo Benítez me hizo recordar enseguida, a los cinco minutos me hizo recordar que eso no se hace. Me pisó la espalda, me dejó, no sé, 200 está aquí, ya más o menos en la espalda. Muy bueno. ¿Para qué buscarte eso? No, y me enseñó, después hablábamos siempre con Gustavo. Hay quien envío un abrazo siempre. Jueguito es de curepi, nosotros le decíamos picadita. No, no, picadita no fue porque yo la traté de alzar y dejarla sobre el cuello. Tuviste que esa, antes practicaba. La de cabaña, en el mundial. Ah, sí mismo, exacto. Bueno, fue 2-1 o 1-1. No me acuerdo todavía, me hizo dudar, Víctor. 2-1, Alfredo. El que encuentro, 2-1, sí. A la mañana, compré con los espectadores. ¿Quién le hicieron los gobernadores? No estoy encontrando los autores de los gobernadores. Miguel María. Hasta aquí no encuentro lastimada. Pero fue 49.000, ¿cuántos pagantes? 49.895 pagantes. Más de 17 millones de gobernadores. Bueno, te imaginamos domingo a la mañana. Una locura. Y acuérdense lo que le digo. Va a ser una salida salomónica y es la que más se puede acercar al que nos rompan intereses. El clásico de la quinta fecha podría jugarse domingo a la mañana. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribínos al 0984-324-633 o ingresa a vmiflores.com. Regala amor, regala vmiflores. Gran feria online en tupi.com.py. Hasta mañana vas a encontrar ofertas inigualables. Hace tu pedido online. Ahora más fácil que nunca. Al contado o en cuataza. Tu mejor tienda online con los mejores beneficios. La gente sabe. ¡Tupi! En Castrol amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor. Protegiéndolo por más tiempo. Encontrán los de los mejores beneficios del país. Acuérdate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Compañero niño, hablamos del partido. O mirá la leca. O estamos por cerrado ya que el partido se va a jugar domingo a la mañana. ¿Vos crees Víctor Villala que se juega domingo a la mañana? Sí. ¿Por qué crees que se juega domingo a la mañana? Porque es el momento en el cual se va a encontrar equilibrio entre las horas de uno y otro equipo. En participaciones internacionales. Ahí encaja entre 58 y 59 horas más o menos los dos equipos ese domingo a la mañana. ¿Y vos Ricardo? Sí, que se pongan de acuerdo los delegados, no sé. Pero es la mejor opción Arturo. Es la única me parece. ¿Alfredo? Es la única opción. No hay otra. ¿Niño? Es el camino a la solución definitivamente en cuanto a las horas de fin. Está complicado una vez que se veía la copa ya, claro, entre jueves y martes. Y se ve en parte allí, mitad y mitad en cuanto a los horarios es lo que queda hoy. Hay más que no se entiende el tema del problema de la gente, el horario, se puede tranquilamente de forma televisiva. Y el detalle no menor que me apunta Luis a la distancia también porque me hace un gesto allí. No se puede postergar porque después ya el calendario también va a estar... Hay que ver que el campeonato tiene que terminar el 30 de mayo. Él estaba diciendo eso, que el campeonato... Con eso lo arranqué. En realidad... Así había arrancado. Tiene que terminar el 30 de mayo. Se extendió inclusive el campeonato una semana más. Sí. Porque en principio iba a terminar el 23. Así es. Cuídale a tu vehículo agregando a las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y emplastines con el mejor precio Grupo Crisma. Tu preferencia las transfortaliza. En la caja mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 grandías para más información. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamama Comedor. Las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio incluyendo el delivery. Aceito pedido al 0981-376-388. Seguidnos en Instagram como Comidor Mamama. En Espino Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal Opeza, Quiena Libertad. Seguidnos en Facebook, Instagram como Espino Autocentro y arrobotocentrospingo bajo mariscal teléfono. 0986-252-5555-SPIN-AUTO-CENTRO. Niño, qué golazo el de la fiera. Sí, tremendo gol de cabeza. Estaba buscando hace rato nuevamente volver a convertir y principalmente ganar Guaraní. Porque lo terminó sufriendo hasta el cierre de ese penal allí que le fabrican a Florentín. Los últimos minutos sufrió el gol allí milimétrico de Juan Franco anulado. Eso le dio vía arriba. Eso como que lo mentió en el partido. Qué golazo el de la fiera. Qué golazo el de la medida del mar. Porque vos sabés que para mí no está un chai. A simple vista está habilitado. Sí, es finita. Finísima. Parte del hombro con, no sé, parte de la cabeza. Ah, sí, cortito, cortito. Pero offside televisiva allí con las líneas. Y allí se mete River. Un par de tapadas importantes de Sergio ese tiro libre. La atajada. Esa fue la atajada del partido. Esa fue la atajada del partido. Ahí se dio. Ya en tiempo de descuento. Sí, ese fue un remate espectacular. Apuroso el cierre de River. Y en la agonía del juego, el segundo de Guaraní en el penal de Sergio anotado por... Le costó muchísimo el partido a Guaraní. Después de seis partidos, volvió a Guaraní. Sí, no había ganado durante todo el mes de marzo. Como dato pintoresco. La última victoria había sido en los últimos días de febrero. Y ahora retorna al camino del triunfo. Muy bien, el central zurdo. Roberto Fernández. Muy bien, muy bien. Salió jugando. Juega bien. Sí, juega bien. Tiene personalidad, velocidad. Bien. A Morel de repente le cuesta jugar de zaguero central, ¿no? Sí, sí, sí. Le cuesta. Le cuesta. Pero están salvando la situación. Está salvando la situación. Es el más sólido, si se puede decir, allí. Tiene voz de juego. Sale jugando, es criterioso. Y Florentín sigue siendo, yo creo que el jugador que le da el ímpetu al medio campo, contagia, va al ataque. Muy bien, Florentín. ¿Qué puedo decir algo, si ustedes me permiten, a Luis Roja, el hijo de... Ustedes saben de Epifani, vos lo conocés, Alfredo. Sí, sí, un amigo, eh. Un amigo. Ocurre que su cerrimo le va a matar. ¿En serio? Y sí, ¿sabes lo que escribe? Eh, el partido va a concurrir el domingo 17 de abril de 1983, en hora de la mañana, se diputó en el defensor, el clásico, el clásico con mayor cantidad de público. 49.985 personas apelaron triunfo de 0-2-1. Es un récord, hoy imposible de ser abatido, el partido tiene el mayor récord de asistencia de público. Claro, yo ahí fui testigo, Chiche Gelbur, te voy a decir una cosa, Luis, me está poniendo nervioso. Ocurre que no puede entrar a compararse el 79 Olimpia Boca con ese partido. Porque en mí no me sí. Contigo, Luis. Arranqué con todo con Quentin, tu compañera Quentinara, viene con una práctica mochila de regalo, no te pierdas la broma, he llevado una espectacular mochila con tu moto, visita nuestras sucursales, o escribinos al WhatsApp 0976 101010, unite a la mayoría elegir Quentin, Chaco Mare, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py comunicata al 603 350 51, visítanos en aviadores del Chaco 2980 Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Vos qué edad tenías en el 79, Vito Villalba? Yo en el 79 tenía menos 13 años. ¿Perdón cuánto? Menos 13. ¿Vos no sabés lo que pasó? No, no. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés lo que es triple control? No, no. ¿Vos sabés? Alanta, qué difícil hacer periodismo, ¿no? Estando con usted, mirándonos la cara. ¿Sabés lo que es triple control, niño? No, señor. Hasta ahora no. No sé. Pero vos, ahora, cómete a mi niño, ¿verdad? Tres años, menos tres en realidad. Menos tres. Bueno, te voy a contar lo que pasó. Le digo a Luis Roca, no se puede entrar a comparar. Primero, esas 49.000, casi 50.000 personas que vieron Lamartino, era una manera de decir. No, vieron lo que no vieron. Porque era imposible esa cantidad de público, cómo estaban. Parado, acostado, sentado, uno encima de otro. Es terrible, es imposible. Eso en el reglamento del espectador, es imposible. Meter tanta gente, te digo, si hubo cerca de 50.000 pagantes, el estadio tuvo que haber tenido cerca de 60.000. Seguro, 5.000 entraron sin pagar. 4.000. Imposible comparar. Lo que hizo Olimpia en el 79, es previo a ese partido. Porque no se toma como ejemplo, en el 83, con el 79, imposible. Está José Florentín en línea. José Florentín. Niño Jorge, saludamos. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo nos va, Arturo? Bien, José, bien, José. Niño, tenía José Florentín. Sí, ayer comentamos el partido de Guaraní. Y, principalmente, destacar el buen trabajo del equipo José y la importancia de volver al triunfo. Clave, fundamental, sin dudas. Eso, sacarse de encima, pero yo se manda mala racha de no ganar en el campeonato, José. Sí, la verdad que sí, estamos, veníamos de una mala racha, digamos, en el partido sin poder ganar. Y, bueno, por suerte, ayer se pudo dar la victoria y creo que también se dio de una manera buena, ya que se jugó bastante bien. Un par de situaciones en donde no se te dio un disparo de surda, cabezazo, en ese trabajo en el medio también, permanentemente, pisas el área rival. José, esa confianza que tenés para llegar al gol y buscar igualmente, ¿cierto? Ayer no se te dio, pero es bueno que se destaca eso en tu trabajo de mediocampista. Sí, la verdad que sí, siempre tengo ahí, siempre se me queda para poder meter, lastimosamente. Ayer no se me pudo dar, pero, ¿cómo te digo? Más bien nosotros en el medio, claro, que nos invita a recuperar y ayudar al equipo. Después, si viene el gol o no, ya, otras cosas, pero, por suerte, ayer estuvimos bastante bien en todos los sectores. José, ¿y qué sufrido fue ese tramo final? Porque tuvo Río en la posibilidad de empatar en tiempo de descuento, después se da la situación a favor de ustedes con el penal, e incluso retrocediendo hasta ese tiro libre que salva a serio y va al travesaño. Fue una jugada muy reclamada por ustedes, porque consideraban que no había mano de Fernández. Sí, la verdad que sí, partió sufrido, armado un dominio de Fernández. Y la mano fue, pasa que Rodríguez tenía pegada al cuerpo la mano, no fue tan poco intencional, pero bueno, de hecho, decidió pitarla. Y también, bueno, tuvo buena suerte, ya que la pelota se vio un poco, o sea, además de por Rodríguez y Gaspar, por suerte, ahí tuvo la gran tapada del partido, ahí en el rebote también, y prácticamente no salvó el empate. Y ya mirando lo que se viene, están un poco lejos de pelear el campeonato, pero todos estos puntos pueden ser importantes por el tema del acumulativo, buscar alguna clasificación internacional, y aparte motivarse a sí mismo, porque seguramente sienten que están en deuda con lo que hicieron hasta ahora en el torneo local. Claro, claro, somos conscientes de que estamos un poco caídos en lo futbolístico, tenemos esa mala racha de ver que estamos haciendo, pero estamos levantando cabezas, vamos a procurar ganar todos los partidos, aunque la matemática no es posibilidad, nunca hay que tirar la toalla, vamos a seguir peleando para terminar de la mejor manera este torneo, como bien decía, si no salimos ahí entre los primeros, hay que sumar para la acumulativa, ya que siempre uno, siempre sueña a jugar torneos internacionales. José, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Súper bien, estás creciendo como jugador, te veo crecer, y los buenos jugadores pues se ven en los momentos difíciles también, en los momentos dulces a veces es más fácil jugar, asumir la responsabilidad que asumís vos en el medio campo, realmente es meritorio, por la entereza que le ponen, más allá el resultado final, siempre estás ahí presente, pedir la pelota, atacás, defendés, entonces eso es bueno de considerar, y te felicito José, y que sigas creciendo, que sigas creciendo, y que sigas creyendo así como estás haciendo. Gracias, Alfredo. No, uno trabaja siempre para mejorar en el día a día, también el profe te inculca mucho en lo que a uno le hace falta, en lo que está mal, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es bueno, porque le ayuda también al jugador a crecer, los logros también, uno aprende, y saber escuchar es fundamental también, trabajar en el día a día para poder siempre mejorar y ayudar al equipo. Y sí, ¿y soñas con la selección, José? Y uno siempre sueña, uno siempre sueña defender los colores, las rojas, defender al país, obviamente, pero uno siempre trabaja, como te digo, si me toca, será un orgullo, un privilegio para mí, pero si no, tengo que trabajar más aún el doble para que me pueda tocar pronto, ¿verdad? Sí, señor. Te felicito, José, y a seguir trabajando, a seguir mejorando, así como vos decís, los errores siempre se aprenden. No tengo palabras, sino solamente de felicitaciones, más allá del resultado de este último partido. Gracias, José. José, te quedaste con las ganas de patear el penal, al final le diste la confianza, con un apretón de manos a Sergio, pero querías patear en principio el penal. Sí, la verdad que quería patear, ya que en las primeras fechas venía, todos los goles por ahí, y quería nuevamente, volver a esa senda, pero nada, se vio el pateador, el principal, yo le consulté si podía patear, y me dijo que estaba confiado también. Y ahora más que nunca, teníamos que en el T, tampoco hay que pelearse, ni discutir por esas cosas, ahora hay que apoyarse ahora más que nunca, y salir de esta rata. Definitivamente. Gracias, José, muy amable por este momento. No, gracias a usted, un abrazo. José Florentín, destacado jugador de Guarani. Ahora con Casa Cruter, puedes hacer tus compras desde nuestra página web, casacruter.com.py, y nosotros llegamos hasta vos, y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de tres unidades iguales, de un mismo producto, casacruter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista, desde donde estés. Si querés dinero al instante y en efectivo, venía Casa Rosada, tenemos cuatro locales para abriñarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, cuatro mojones y Mariano Rocalonzo, teléfono, 0981-129-900, Casa Rosada, cien años de familia, cien años de servicio. Bueno, un saludo para Cesarito Rego, ustedes saben cómo colabora Cesarito Rego, Lucio González fue el árbitro que le tiró, al que el gato le tiró la pelota, se la coló a este. ¡César! ¿Eh? ¡César! ¿Eh? ¡César! César, y le tiró la pelota al gato Fernández, al árbitro Lucio González, y ya fue un policía. ¿Quién fue? Dijo Lucio, y le dijo el policía con el dedo, y lo echó al gato Fernández. Hoy está el cumpleaños Roberto Cabaña, te colabas, bueno, compañero tuyo, nuestra recorrección para Roberto Alfredo. Haciendo años Roberto Cabaña. Muy bien, reconociendo a Roberto Cabaña, Luis. Asimed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar VIP y superior, te garantiza la más amplia coberturas médicas, con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000, Asimed sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracil. Ahora viene nueva y mejorada, o sea, tu dispositivos por más tiempo Duracil dura más, mucho más. Ayer fue el cumpleaños de Roberto Cabaña, muchísimas gracias. Ayer fue el cumpleaños de Roberto Cabaña. Era una persona que dejó mucho para el fútbol, para Valle, por lo que logró. Y su desfachate, muchas veces en la búsqueda de las cosas, fue un pionero en eso. Sí, incluso reconoce. Cuando vamos adelante, vamos a recordar sus palabras. Ustedes van al tema del bar, Ricardo, si ustedes los compañeros podrán debatirlo. Sí. Tiene presencia física, yo tiré de afuera en ese sentido. Me gustaría... Me gustaría... Doctor Sosa Jovellano, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás Arturo? Un saludo cordial para la mesa, y para todos los oyentes. Doctor, ¿cómo están analizando el clásico? Y es importante no esperar el momento del apuro, sino ir reflexionando a ver cómo se puede poner en limpio el clásico por los intereses de Cerro y Olimpia en Copa, Doctor Sosa Jovellano. Y mira, el calendario, el plazo, y el tiempo, nos dan mucha alternativa. Pero lo que vamos a hacer es establecer ese partido en un horario donde ambos equipos tengan la misma cantidad de tiempo de descanso de manera de no dar ventaja en ese sentido a ninguno de ellos. Domingo a la mañana, el clásico. No hemos todavía fijado, estamos analizando, como te digo, al principio, es que los dos, por lo menos previamente, en lo que respecta al tiempo de descanso, entren en las mismas condiciones. El 2 de mayo, ¿verdad, Doctor? ¿Cómo? ¿Qué fecha cae? El clásico. No, no, quinta fecha, día, fecha de calendario, digo. Sería domingo 2, Arturo, domingo 2. El domingo 2. Una solución... Todavía no hemos fijado el día ni el horario. Entonces, yo no puedo decir cae el día sábado, el día domingo, porque la divisional aún no se ha reunido. Ni siquiera tenemos oficialmente una propuesta habrá la rueda de equipos. Primero vamos a hacer la propuesta oficial a los equipos, vamos a hablar con ellos y luego en la reunión de la divisional resolveremos. Doctor Sosa Jovellano, la propuesta oficial, no sé si la palabra oficial, que la van a hacer llegar a Cerro y Olimpia con sus respectivos delegados, Olimpia, Cerro, Cerro, Olimpia, es que se juegue el 2 de mayo, domingo a la mañana. No hemos todavía siniquitado la propuesta. Entonces, no puedo hablar de fecha ni horario, pero el principio es que los dos tengan la misma cantidad de tiempo de descanso. Víctor Ullalba, un segundo, doctor Interreo, si te corté cinco veces, te pido disculpas, estoy haciendo en casa y hay como un delay ahí de un retraso y te pido disculpas. Víctor, si es domingo a la mañana, ¿cómo está? Sí, para saludar también al doctor Sosa Jovellano, Olimpia juega el jueves previamente Always Ready a las 10 de la noche. En el caso de que el clásico sea domingo a las 10 de la mañana, Olimpia va a tener 60 horas de descanso. Vamos al panorama de Cerro, Cerro juega el martes posterior al clásico en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro, 18-15. Si llega a ser el clásico domingo a las 10 de la mañana, serían 56 horas de descanso entre partido y partido. Por eso es que concluimos aquí con los compañeros, doctor, que el punto de equilibrio para ambos equipos en las horas es que se juegue domingo a la mañana. ¿Estamos bien, doctor? Sí, sí, si es el punto equidistante igualitario, vamos bien. Y esa va a ser la propuesta, doctor. Y como te dije, el principio es darle a cada equipo la misma cantidad de descanso. Ese es el principio. Muchísimas gracias, doctor Sosio Jovellano. Gracias. Encantado. Hasta luego. Adiós. Compañero, es lo que nos aproximamos, ¿verdad? Sí, sí, sería los más justos, sería a las 8 de la mañana el domingo, según el cálculo de Víctor Villal. A las 8 están casi idénticos, pero por el tema de televisión y todo lo demás, yo imagino difícil 8 de la mañana un domingo, quizás las 9, algo por el estilo, igual con una hora de diferencia tampoco... ¿No se llegó a jugar ya un partido a las 8 de la mañana? Intermedia hubo hace poco, primera no, primera a las 10, 10 y 9 y media en su momento llegaron a jugar. ¿Olimpia juega su partido de Copa Libertadores afuera? No, el que... Entonces tiene una... Hacemos la comprasión antes. Una ventaja ahí. El partido no juega antes del jueves previo ante Always Ready aquí. Aquí. Y Cerro juega después, el martes y acá en la del horizonte. Exactamente. Siempre. Pero el punto de mayor equilibrio porque después es imposible. Total. Si ponemos las cosas claras, si llegan a querer jugar sábado, Olimpia ya estarían desventajas porque de jueves va a tener que jugar en 48 horas. Correcto. Y si quieres jugar domingo a la tarde, Cerro estaría en desventaja porque ya se va a marte a la tarde. Por eso es que domingo a la mañana hablamos del punto equidistante más parejo que hay entre un... Más el punto porque no hay mitad de semana después para jugar. No, ya no hay fecha disponible para regularizar. Por eso decía... Imposible eso posterior. Ayer eran las 2 y media, una menos cuarto de la mañana, cuando estaba consultando, es que me dijeron, yo llamo, no, es que me llaman, yo no tengo esa... Gracias, no, no tengo quien me pueda llamar a decir. Entonces yo comienzo a preguntar, ¿Anda qué me dijeron? Va para Pancho. No, es que me dijeron, no me dijeron. Yo averigüé y comencé, como dice Víctor Villal, a sacar uno, otro, otro, otro. Entonces dije, bueno, el camino a esto, creo que domingo a la mañana. Ahora, puede ser, por eso le dije antes, no hay media, no hay 55. Lo único que esperemos es que por media hora no hagan un escándalo ni Olimpia ni Cerro, porque yo creo que lo mejor es los beneficios que tiene que tocar el fútbol paraguayo en que ambos estén conformes en jugar el horario sin lastimarse. Otro tipo de interés y hasta ahora la salida, aunque diga José Govellano, todavía no hay nada oficial, aunque diga el doctor Montero las 72 horas, repito, este es un caso excepcional, excepcional. El campeonato tiene que terminar el 30 de mayo, el 24 de mayo comienzan los preparativos de operativo Copa América y eliminatorias, el 24 nos decía Javier Díaz de Vivar, es la tentativa que tiene Berizo y entonces no seamos mezquinos, yo creo que es lo ideal domingo a la mañana. Esplito que estén se compra del oso motor de cuatro velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo, esplito que estén se lares superiores con el pacto de confianza en Igeo. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y seguros acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más será gente de WS01 en el programa y escribinos al WhatsApp 021-289-10-00 Nuestra Señora de la Asunción. Con flow tenés Disney Plaza hasta tres meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.y barra Disney Plaza personal la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque, Santa Cruz y Tecuara Cardoso dos goleadores implacables prefieren Lacto Landa. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-desquemada y la Vita Light descremarán su nuevo envase. Lacto Landa el acto de los mejores la salud de cada día. Hoy presentamos una alternativa a las personas que los familiares están pasando momentos difíciles de COVID utilizamos medicamentos y le damos la garantía de poder acceder a los insumos para su tratamiento. Muy bien, contigo Luis. Farmacias, Catedral y Gastavoz quédate en casa te llevamos todo lo que necesitas realizar tu pedido el 627-7000 escribiros al WhatsApp 0985-689-701 tu pedido Farmacias, Catedral Amamos Cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Air Speed Inverter Speed a gusto vivir así con el respaldo garantizado de la yuteña y sea Yerba Mate compuesta Arcoiris vienen 3 presentaciones Mente y Boldo Cedrón y Burrito y té verde y sabor limón Arcoiris una empresa familiar orgullosamente Paraguaya Innovar nos toca a todos por eso el BNF te trae pagos QR compras desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil práctica y segura Pagos QR del BNF tu nuevo efectivo ¿Cómo llegarán al clásico? ¿Cómo llegarían al clásico en el puntaje? Otro tema también ¿En cuántas fechas más? Y hay dos fechas previas y después del clásico Arturo Arturo antes te quería consultar si uno de los dos clubes no aceptan jugar el partido en ese horario ¿lo pueden hacer? No, yo lamentablemente yo te estoy diciendo que tiene que resolver la divisional y va a tener que aceptar ¿Verdad compañeros? Sí Sí A mí Porque va a tener que resolver la divisional Arturo a mí tampoco me dijeron yo pregunté ahora y en Cerro no aceptarían no aceptarían no digo que no van a aceptar después Está muy bien lo que estás haciendo muy bien muy bien pero no aceptarían pero ocurre que pueden haber una excepción en el reglamento Totalmente yo creo que la única salvación es Ah Ricardo discúlpame Cerro está contra la APF hoy día ¿Contra la APF o contra la arbitraje? Sí, no contra la arbitraje y pide la destitución de Elizondo ¿Quién decide? La APF Si nos ponemos a pensar en eso y si hacemos un eco flecha Le compro la guerra ¿Cómo era? La pelea La pelea Claro ahora no quieren hacer jugar domingo a la mañana no se respeta las 72 horas pedimos la institución de Horacio Elizondo se va a amar un lío terrible porque Cerro pidió la destitución de Elizondo ¿verdad? Sí, sí, sí un par de veces y no sería nada raro y por eso digo por el bien común que se juegue domingo a la mañana y la posición de Cerro si dice no es no como dice Ricardo ahora va a tener que resolver la divisional ¿verdad? Totalmente sí Imagina si es un caso excepcional el campeonato tiene que terminar el 30 de mayo En barcos y rodados hasta el lunes 19 carga 340 10 menos por litro en Super 97 y Full 93 consulta las estaciones adheridas en las redes de barcos y rodados la carga que más te conviene están barcos y rodados Fijate vos si pide canje aceptamos jugar domingo a la mañana que se lo saque a Elizondo ¿ustedes creen que va a peticionar de eso? No, no puede Y bueno, ¿por qué te digo? Ah, nosotros aceptamos jugar a las 9 y media de la mañana a las 8 de la mañana pero sáquenlo a Elizondo hubo respuesta a la APF silencio total total Diabole En la Paraguaya Inmobiliaria ESEAT ofrecer los mejores lotes con cuotas correas sin reajuste y posición inmediata coordinar una excursión llamando al 413 7000 o via WhatsApp al 0982 230 700 en la Paraguaya Inmobiliaria ESEAT Llega el Yucur con señales de la pradera perfecto para el desayuno postro de la merienda encontrarlos en todos los puntos de ventas del país la pradera la mejor en lácteos Tenemos una nota pendiente a 12 y 30 ustedes resuelven disponen Vamos a salvar primero las jugadas polémicas Si, Arturo está llegando Pancho para que pueda ser parte del debate me gustaría que él también integre el debate Muy bien Te dijeron ¿Qué cosa? Ah, ah Te dijeron que viene Pancho No, no Yo lo estoy viendo Lo estoy viendo Se está acomodando Lo está entendiendo Irónicamente ¿Qué te está diciendo? Me dijeron Me llamaron Ah Me dijeron tener que tener El guardia El guardia me llamó y me dijo está llegando Pancho Si, te dijeron Contigo A él le dicen Para luchar A nosotros no A Ricardo y a mí no tenemos cabir igual Hay privilegio A Pancho Pancho le dicen Luis Para luchar contra el COVID-19 Base Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies en medios humanos Bactericil poderoso desinfectante que además limpia aromatiza ambientes y superficies eliminando el 99,9% de virus bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y narosol con el sello de calidad Base Base Si ustedes me permiten con la señorita Aramí Rodrigo hacemos la entrevista de Lugomo y después el debate que va a llevar su tiempo porque en esa mesa hay muchos caprichitos ahí hay compañeros que ¿Se entendió? Tu selectora doméstica hace pensar Jam Jam la marca que quiere la gente representa distribuye Globo y sea ¿Estás seguro que tu asegura te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyados por las cooperativas más grandes del país Panal Seguros Sentí la confianza Atención porque hablé desde el mes de las pick-ups en Erimar con 15% de descuento en todos los accesorios Sin excepciones te esperamos en una de nuestras sucursales Erimar lo que la fábrica no te dio 12-24 Hoy salen a la cancha 11 contra 11 cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más Cargana 95 octanos el precio 93 Juga de local y suma del equipo Cargana Supra 95 Copetrol Vamos Indalco Seguridad en Ciudad del Este se pone en Esparacol 100% cuero Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo Super Carretera Camino Hernández 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061-500-70-570 Indalco y se arregle Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50 mil guaraníes y obtene cupones adicionales por productos señalizados Busca la base sin condiciones en granvialit.com.py ¿Cómo te va Arami? Buen día Buenas noches Buen día ¿Bien y vos? Bien, bien Estamos con Arami Prieto Contano Jefa de Marketing de Lugomo Semana Europea Contanos Semana Europea Arami Contanos en Lugomo Así mismo Estamos en la Semana Europea ahora hasta el jueves 15 Ya que no se puede ir a Europa nosotros te nacimos lo mejor de Europa a Lugomo Tienes descuentos de hasta el 50% en camisas sacos trajes pantalones calzados y accesorios o sea Tienes la mejor oportunidad para pasar ahora por Lugomo y renovarte de pie a cabeza Estamos hablando que esto arrancó y que concluye el 15 de abril tenemos que aprovechar hasta 50% de un secuento semana europea con Lugomo Así mismo les esperamos a todos en nuestras tiendas de Asunción y de Asunción y de Adeleste para la Provección de estos descuentos si quieren ver las trenes y están en promoción pueden seguirnos en las redes como y esperarse de todo lo que estamos acertando Muchísimas gracias Aprovechemos con Lugomo semana europea hasta el 15 de abril con Lugomo gracias muy amable a mi gracias Gracias un abrazo Igualmente a vos 1226 ¿Cómo te va Pancho? Hola Arturo Saludos a la mesa Bueno compañeros ¿Cuál es la jugada que ustedes la van a debatir? Yo creo que la de la de Boceri porque la de Pájaro no hay duda excepto que ellos ni siquiera revisan la posición de Beltrán No, no No contempla No, no contempla Porque no intervino Se les pasó por alto Yo estoy en desacuerdo de que no haya intervenido Beltrán No, por eso Ricardo te lo digo con mucho respeto y valoro mucho tu posición Yo también comparto con vos porque Beltrán se eleva Claro Si yo soy arquero y voy a buscar el primer palo y Beltrán salta Yo como arquero digo ¿Qué pasa si peina? Me cambia la dirección de la pelota Mejor me quedo y ahí me quita y ahí me quita posibilidades de llegar al balón Aparte hay un detalle en la jugada también que no sé si se percataron cuando se da el centro cuando parte la pelota del centro la referencia en el área es Beltrán porque el pájaro viene desde atrás para Beltrán y va al centro porque Beltrán es el que está en el área en ese momento porque el arquero si salía podía agarrar esa pelota el arquero se frena y el arquero siempre el arquero va a su primer palo fíjense en el movimiento de Martínez Martínez va al primer palo pero cuando se percata que Beltrán está un metro y medio más atrás de él y que para él se mueve para el medio lo obliga a hacer un movimiento al arquero ahora no tocó no tocó la pelota no llega a impactar con el balón incluso si para mí si él estaba parado nada más y sin hacer ningún movimiento creo que no influía en la jugada al saltar al saltar al saltar fíjate el movimiento de los jugadores del cerro los defensores del cerro creo que es Lucena inclusive el que viene retrocediendo para marcarlo a Beltrán Beltrán arrastra el error del jugador del cerro claro entendiéndole a Ricardo si llegaba a cadesear Beltrán y si el gol se anulaba claro pero Beltrán interviene de todas maneras interviene y después viene con la reglamentación de gol de Aedo en Sudáfrica ese gol que se había anulado ustedes se acuerdan pero bueno vamos a ir entonces después de Luis directamente porque como dice Ricardo no contempla lo de Beltrán y vamos a lo de Bocelli ¿verdad? vamos a lo de Bocelli sí señor muy bien ya volvemos Miliempeño 20 arreglos 20 arreglos o goya seguro y plana mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción Miliempeño Minto Big Crema la eficacia contra los dolores musculares articulares temeprator seguras y calabres del deportista que nunca se rinde Minto Big Crema es un producto del laboratorio Sinofar CISA la UNISAL y la APFT en esa gran oportunidad estudia licenciatura en administración dirección y gestión deportiva con titulación intermedia en dirección técnica en fútbol de campo inicio de clases el 10 de mayo cupos limitados para más info ingresa a unisal.ro.py llama los números 0994319160 y 0994319034 vine a conocer los nuevos centros Yoko Hama sobre las avenidas Aviadores del Choque y Félix Bogado donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yoko Hama el neumático con la mejor relación precio calidad viví la experiencia en tiendas montana línea de pintura para todos los bolsillos te esperamos en nuestras nueve tiendas a nivel país pinturas montana tecnología del color Álamos porque si es vino es álamos distribuye representa frutos de los andes en SIOPAR ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia mesas de ping pong futbolitos aro de básquet y mucho más visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petirossi al lado del club General Díaz visita la web SIOPAR.com.py o seguinos en Facebook y serán como SIOPAR muy bien vamos entonces con el tema el audio si señor habilitado 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 no no me meto veo siente el contacto y se deja caer siente el contacto y se deja caer vamos a chequear vamos atrás siente el contacto y se deja caer ambos van a la disputa cuadro a cuadro ya perfecto no ranudes no ranudes ahí seguimos abajo ahí paramos paramos ahí seguimos tranquilo ataja ataja el contacto él termina frenándose y se produce el contacto con el defensor de Luque ok ahí 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 se lanza ese contacto con el brazo estamos no es un empujón si necesitamos tiempo necesitamos tiempo voy con la señora cuidado con la señora cuadro a cuadro tiene el brazo en el hombro tiene el brazo en el hombro y después desplaza no es para apoyarse nada más ahí termina haciendo un movimiento con el brazo dame desde más atrás con un ángulo más amplio por favor eso ahí dejamos seguir el balón no estaba en juego todavía entre ellos él termina desplazándole con el brazo quiero ver con la otra lo vemos atrás ahí y si te va a ver esto necesita ver otra vez ahí al 50% para mí la utilización del brazo con la otra cámara con el ángulo inverso sí con esa ahí dejamos seguir normal ahí pone el brazo en la espalda y luego lo empuja pero él termina ya lanzándose antes pero él le estaba esperando el balón perfecto pero a mí me gustaría que vuelva a ver nuevamente el balón no estaba en juego entre ellos pero él se quedó para esperar el balón él se queda esperando que llegue el balón le iba a quedar atrás el balón pero veamos primero el movimiento del delantero también en qué momento él ya va para abajo sí para mí le empuja sí hay un contacto en la espalda es más una carga ah eh le damos un hongle le damos un hongle describí lo que yo he visto ahí esa posibilidad de doxo no hay tampoco pero no hay control del balón todavía no perfecto le invito para que para que vea nuevamente todo limpio eh derlis escucho te invito a uno por posible penal eso le damos de más atrás Carlita en el momento en que sale eh derlis escucho necesito que veas el movimiento del brazo del defensor vale vamos el balón el balón no estaba todavía en juego entre entre ambos vamos dame el punto contra el brazo por favor ok vamos tiene ganado la posición en el blanco el blanco ahí hay un brazo extiende el brazo extiende el brazo y le le desplaza con este brazo le desplaza si necesitas te haga un zoom le desplaza un zoom por favor ahí va velocidad normal velocidad normal quiero esta misma atrás dame una dieta con esta misma atrás por favor ok sácame el zoom sácame el zoom y dame una velocidad normal normal ahí va esa es la velocidad normal y sin zoom vamos ever te escucho derlis veo el contacto pero es más por acción del juego no veo que que le que le empuja o que le desplaza contacto es más por acción del juego es lo que veo el número 9 veo que exacta la caída ever ok perfecto derlis ok bueno la verdad que derlis lópez perdón si derlis lópez primero fue y dijo penal si después cambió primero coincidió en el argumento con ever aquí no cuando ever después cambia después hay una palabra que para mi no está bien utilizada es acción de juego una vez que la pelota está en movimiento todo lo que pasa en el campo es acción de juego pero hay contactos que son permitidos pero todo es acción de juego si claro porque si acción de juego significa que no hubo contacto o no es contacto acción de juego también es el pisotón a pájaro o sea parece que si pero parece que acción de juego significa que que es algo no sé algo especial no acción de juego es todo después dicen él no está en contacto con la pelota no importa no importa que Antolín con el jugador de 12 tampoco está en contacto y fue penal ahora dice frena y pone el cuerpo para que lo choque vamos a la regla de tránsito si yo me voy por la ruta y freno porque me sale un perro y vos me chocaste su culpa es porque vos lo estabas manteniendo una distancia y vos me chocaste claro bueno y por qué lo choca al chocarlo ya lastimosamente vamos a trasladar la misma jugada a lo que siempre se cobra y lo resumo así rápido y fácil esta jugada de Bocelli con el defensor con Cabrera trasladarla al lateral a la zona lateral siempre falta siempre falta siempre falta y si se cobra reitero si se cobra afuera como falta se cobra adentro no pero tenés que tener huevo para cobrar adentro es otra cosa ponerla al lateral Bocelli cubriendo la pelota viene alguien de atrás boom la atropella ¿qué? ¿sigue así o es falta? señorita o señora Nancy mis felicitaciones para usted es la tercera vez que escucho a esta señora a esta dama que lee muy bien el juego una de las personas que tiene concepto yo no sé si es jugadora de fútbol yo no sé si Nancy jugaba a fútbol y Derli jugaba a la muñeca cuando eran chicos porque te lee mejor el juego la muñeca y Derli López no 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 Ricardo Arturo Ricardo por favor no vayas en Bore disculpame que te diga Alfredo vos no vayas a avalar esto parece que Nancy hacía esto es lo que dijo no 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 Arturo Nancy hacía picadita y Derli le ponía una piola la pelota por favor lee mucho mejor la señorita Nancy señora a mi lo que me sorprendió de Derli López es como cambió rápidamente porque le muestra una cámara y para el primero era penal y después dice ah no pero ahí como que Bocelli propone el contacto y que al final ese empujón no lo puede echar y después hay una parte donde él dice exagera y puede ser que exagere Bocelli no hay problema pero si el contacto existe el contacto es falta si lo existe no claro pero este contacto este contacto hay jugadores que se arriman a otra y ya está lo que dijo Sergio entonces si es hombro con hombro Iván Antolín y Marcelito González por supuesto que Marcelito como vos decías en reiterado ocasiones ellas las veces que se le escucha interviniendo muy y habla y no es como Zulma Zulma es más bla bla esta es al grano hay también otro tema para diferenciar con respecto a otros audios bar que yo valoro aunque en este caso la decisión de Erlis López fue equivocada porque para mí fue penal pero cuando Derlis López dice lo que ve mirando el monitor no es que aquí y Nancy le insisten pero mira a tal cámara porque hubo otros casos con otros audios donde le dicen pero mira fíjate otra vez como la lectura que yo tengo de Derlis que él se fue convencido de que no fue penal ni si el Papa Benedicto Francisco ¿cómo se llama ahora? Francisco pero peor porque le decía es penal él le iba a decir que no pero mira que él lo condena que él cuando se para cuando el monitor si el Papa le decía Derlis es penal disculpame Papa yo soy ateo le iba a decir no había caso con Derlis respetana Ricardo ¿por qué decís que no había caso? y se nota porque vos no estabas en transmisión ese día no no estaba mirando partidas por eso a eso nomás me refería cuando estabas en transmisión se te pueden escapar algunos detalles o te concentras mucho o de repente te vas pero yo le decía a Arturo porque mientras estaban haciendo el control el cheque Luis vendía y yo le dije a Arturo fíjate como hace gesto con la mano no estaba convencido nunca estuvo convencido que fue penal Derlis pero entonces ¿por qué dijo eso cuando se paró frente al monitor? porque al principio dice si yo veo yo veo y después y después y después también después hay un momento dado también en el audio y en toda la secuencia audiovisual cuando Ever aquí no le dice te voy a mostrar la cámara la de atrás la de atrás Ever intentó convencerlo le tiró el salvavidas ahí porque le dice mira te muestro esta donde se ve el brazo que lo empuja porque ahí se ve el brazo en la cámara que está de atrás e inclusive al ver el brazo al ver ese movimiento le dice mira que no es solamente un contacto para apoyarse un contacto donde viene y lo choca y igual no más o sea no le terminaron no sé no sé si la intención era convencer o no pero era tirarle como te digo el salvavidas y decirle mira esta es la otra opción o la otra visual que tenemos de la imagen y bueno aquí está esta es la prueba irrefutable de que esto fue falta y no porque Pancho si no tuviese el bar yo creo que un asistidor iba a asistirlo hablamos de los asistentes de línea ¿verdad? si 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 hubiera consultado y él te lo hubiera dicho penal si ¿verdad? si antes se consultaba con los asistentes ¿verdad? si o incluso el cuarto árbitro salvado claro pero como es más hacia el asistente porque la jugada fue dentro del área por eso decía el asistente le platea digo si esta vez el asistente de preferencia porque yo repito también algo que que lo observé y lo dije al aire está grabado que Derli está dentro de la toma de la jugada él está él vio absolutamente no puede decir no sabe que estaba tapado y no no pudo cuando Víctor dice ¿por qué no le muestran otra imagen? porque a Derli le muestran la misma imagen que él tiene en cancha que era ya decisiva como para cobrar penal y él no lo hizo a mí lo que no me queda claro Ricardo en tu concepto es decir no quería cobrar no quería cobrar por una cuestión de argumentación no quería cobrar por una cuestión de penalidad no iba a cambiar lo que quiero decir no iba a cambiar de decisión por eso Cerro se ajusta en esto porque si el doctor Ariel Martínez está escuchando la radio ahora y para la mesa completa dice que fue penal ¿verdad? sí a los componentes de la mesa digo ¿verdad? sí y para el bar también fue penal ¿verdad? sí por eso lo llaman a revisar y bueno pero para que no fue fue para Derli ¿verdad? y para ir nomás no para escuchar simplemente a Jiménez no lo amonesta en la jugada ¿o lo amonesta? no porque dice voy con falta penal pero sin amonestación primero dice es tarjeta amarilla y después dice alguien le dice que no ah bueno voy con falta penal sin tarjeta él no sabe dónde está él no porque si yo te digo yo me voy y miro y te digo Jorge mira que para mí es tarjeta amarilla y es penal y me dice Jorge no no es tarjeta amarilla ah bueno 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 entonces es penal sin tarjeta ¿por qué cambio? lo que dice Víctor él va y dice sí veo el empujón y después dice no no hay empujón o sea algo le estaba ahí eso a mí me confundió bastante porque yo imaginaba que él fue seguro desde el principio por los gestos que hacía como decía Ricardo con que no 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 y no pero primero era sí y después había sido no y al final y más teniendo y digo nomás más teniendo en cuenta el atenuante o el en la previa en aquel partido donde él había cometido para mí un error de sancionar un penal que fue Sol América River por un penal mucho menor me parece a este ese era mucho menos cobrable que este penal este era mucho más cobrable y fíjense lo que sucedió con David López después de ese partido después de ese partido él lo sacaron y volvió con este partido no tuvo una tuvo uno anterior de once fechas de dirigir dos es porque no está bien exacto y lo habían parado cuatro fechas y ahora Ricardo señor este árbitro aplazado ¿verdad? sí lastimosamente por él sí no, no sin ser dañino no, no estamos siendo dañinos discípulos de samaniegos le dan oportunidad de seguida y esperan contigo Luis en las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy animate a probar sus puntos y estrías que darán vivir sensaciones sin límites seguinos en Facebook y serán como Control Paraguay Control Phil Mike Phil la Yerba no se bendiga Nadia Guambasí Yerba Matruvichá conoce nuestras variedades Pantanal nativa relajante Yerba Matruvichá con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar tenemos los mejores planes para ustedes su familia su vida cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia seguridad y respaldo global comunicata al 236 3000 y descubra la diferencia el Sol Seguros redondeando con Derlis es muy difícil que alguien pueda tomar posición de defensa y decirle no Derlis estuvo acertado porque se equivocó ¿verdad? no inclusive Arturo estuve averiguando porque a mí no me dicen nada como a vos que para Elizondo fue penal y que Elizondo preguntó y repreguntó y para él fue penal entonces ¿qué es? y lo que dijiste lo van a tener que parar a Derlis lastimosamente como no habla Elizondo la confirmación de que opina el departamento de árbitros de la jugada la tenemos con la siguiente designación arbitral el árbitro que no está significa que se equivocó y por eso termina de no cobrar la siguiente fecha si no está Derlis López ahora se va a confirmar lo que está diciendo Ricardo que para Elizondo fue penal y que fue un error de López tiene que pedir autorización Nancy Nancy se llama la señorita tienen que pedir la autorización a Elizondo pero hay otros que hablan o la prensa no me llama es decir ustedes tienen que llamarle a Elizondo y Elizondo llamarle a Nancy tipo jefe de prensa de los clubes tipo los jefes de prensa de clubes yo creo que es así yo creo que se tiene que llamarle a Elizondo o él que antipatía salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional avenida Perú 22 esquina Ligella la teléfono 319-0000 con salud protegida disfrute mucho más la vida llévate hoy mismo la MDLED 125-150 o un HB110 Bus Maruti sin entrega inicial y además te llevas de regalo un electrodoméstico promoción válida hasta el 1 de mayo hasta votar stock comunicate via whatsapp al 0981-4849-35 seguinos en facebook como arroba leoparpegriega Maruti la primera la de siempre la mejor mis felicitaciones para usted es la tercera vez que escucho a esta señora a esta dama que lee muy bien el juego y es una una de las personas que tiene concepto yo no sé si es jugadora de fútbol yo no sé si Nancy jugaba fútbol y Derli jugaba a la muñeca cuando era un chico no 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 y Derli jugaba a la muñeca cuando era un chico porque Ricardo y vos Gustavito no vayas a seguir el juego no vayas a seguir el juego no 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 sigas el juego no 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 Ricardo vos tenés otra tu ironía cada uno se hace cargo de lo que hace y dice ¿verdad Ricardo? por supuesto estamos grandes ya yo le digo a Derli que no haga global porque se equivocó se equivocó pero de esta manera irónica es Ricardo o vos compartías Alfredo con lo que hace Ricardo Arturo no no responde es muy pero él dice lo que piensa y eso siempre hay que valorar pero aún dañando la imagen yo no sé a quién está dañando y Nancy dice que Alfredo Mendoza jugaba con muñeca a veces también hacía sí bueno listo contigo esa bancada la insuperable esa bancada no se puede contigo la bancada Mendoza existen un lugar donde se descansó más reparador Monz Hotel reservas al 06 73 a 2101 Monz Hotel su mejor estaría en Santa Rita te fijas en los premios de CNT 2.350 millones en premios un Audi Q2 1.500 millones en el poderoso y salen si o si 100 millones de guaraníes y la Toyota Hilux cero kilómetro animado a soñar pedí CNT Sheporemoy Crystal House expertos en la colocación de vidrios templados laminados con carpintería en el dominio obras corporativas comerciales y residenciales seguimos en Facebook Instagram o llamarnos al 450310 Crystal House más de 46 años cristalizando sueños si no podemos reactivar con Gustavo Costa ponemos la conferencia de prensa de ayer de Gustavo Costas y la andaira porque lo ideal sería hablar con Gustavo Costas también sobre la ida de Bobadilla que se va entre mañana y el jueves o llámenle por favor a Regis Márquez y actualicemos la información se va mañana Raúl Bobadilla o se va el jueves ya volvemos Fleming sistema prepago ustedes y su familia merecen un servicio médico integral acuerda sus posibilidades y necesidades visítenos en el subyala mil siete cincuenta y uno casi como llámenos al siete veintinueve sesenta sesenta también estamos en Facebook y Twitter Fleming los mejores precios con IO IO celular Huawei y nueve S ciento veintiocho gigabay contado millón ochocientos setenta y siete mil granías compran IO IO punto com punto y envío gratis asunción y gran asunción IO y una forma cómoda entretenida y segura de comprar online cuando andaba bien Robo Guadilla convocado a la selección hoy con el ritmo con el rendimiento que tiene no lo puede convocar Berizo salva que en Fluminense vuelva a lo anterior y ahí puede ser convocado en mi tienda visión punto com encontrás todo lo que buscas puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con las tarjetas de visión banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses registrate en mi tienda visión punto com en visión banco vos estás primero las cosas cambian para mejorar como el machetazo que ahora se llama el ahorrazo tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo hay más opciones mejor atención y un local totalmente transformado vos ya sabes donde queda sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero el machetazo ahora es el ahorrazo queda para mañana la entrevista con Gustavo Costa presentamos el nuevo pack 14 ron 14 limón y néctar de burucuyá frutica más fresca combinación y un muy fácil de preparar rinde hasta 15 cócteles el pack de ron 14 limón con burucuyá pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol alcanzando premios y aportes históricos de 300 millones de dólares para el desarrollo del fútbol la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande Conmebol cree en grande a ver si podemos llamar la red a consultar internamente porque habló mucho y nos agradecemos la deferencia que tuvo para saber si viaja mañana o el jueves Bobadilla creo que Raúl no habla sanitarios y cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general nuestro showroom está sobre la avenida Espellanapazos el viaducto de General Santos Sanizar proyectando juntos en Superespuma sabemos que un gran super es sinónimo un gran descanso Superespuma super patrocinador despertar al virrojo Superespuma 12.50 Energy Emblema Nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos Energy energía de calidad al precio justo Wilmar SRL Electrodomésticos muebles joyas y perfumes únicos dos locales Casa Central Subillana Casi R2 de Maya Asunción y sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López teléfono 607 731 y Whatsapp 0981 543 543 Wilmar SRL La caída de Capiatá ayer Independiente Tapití SRL le garantiza seguridad respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de su negocio infórmese al 648 293 o pida cotización de Tapití y en bajo info tapití.com tu nuevo espacio te espera el parque San Francisco Caguazú de la loteadora inmobiliaria sobre la ruta número 13 y a minutos del centro de la ciudad zona residencial con luz eléctrica para más información ingresa a nuestras redes como la loteadora inmobiliaria o llamarnos al 443 600 la loteadora inmobiliaria 60 años creando espacios y consolidando familias después de Gustavo Costas y de Quique Landay y de Niño Jorge que tenemos de premio la audiencia con 10 llamadas Niño si señor de Agro Shopping tenemos los productos frescos las verduras las frutas ya tenemos aquí para el ganador 10 llamadas y deberán pasar a buscar ahora porque están los productos fresquitos del Agro Shopping aquí en los estudios de Monumental del Futuro señor tiene que estar atento Niño vamos a ir a Gustavo Costas en instante con Landay y después así mismo para qué comprar si puede alquilar a Reintamac normalmente más en su obra ahora habilita su nueva sucursal en Fernández del Amor Avenida Calojota Fernández y arregla voy reintamac.com.py Estilo Gar muebles electrodomésticos en general financiamos hasta 6 J precio contado Avenida Pinedo Cácer mi numerosa concepción Estilo Gar las auténticas toscanas son de Upisa prácticas de rápida cocción tan riquísimas en todas sus variedades y sabores con ajo con bienes hierbas picante y la tradicional Upisa nutride sabor a tu vida seguro que le conviene seguro se chaco mares A ver Perón Altito producción externa me reservo el nombre Gerardo Rodrigo ¿le pueden llamar a Horacio Lizondo si autoriza Nancy la señorita? ¿pueden hacerlo? Están en eso si ya No, no, no sé si están en eso a lo mejor no están en eso si le dicen a Horacio Lizondo que tendrá razones para estar disgustado con nosotros no hay problema si le pueden escribir señor Horacio Lizondo usted autoriza a la señorita Nancy a hablar por pedido de Ricardo y si o no ya volvemos No hay asado sin choriqueso de shorty tampoco sin choris de viena picante morcilla parrilleros botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo encontrarlos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país embutidos shorty que buenos están con la calidad de la cooperativa shortyzer en Bank Up te damos la oportunidad de hacer la financiación de maquinarios e implementos agropecuarios con tasas del 5% en dólares y 8% en guaraníes hasta en 5 años visita la web y enterate de todos los beneficios o llámanos al 325 5000 Primera terminada Gustavo Costas Quique Landay Nos costó cortar esta racha veníamos que no podíamos y bueno un partido donde pienso que jugamos muy bien especialmente el primer tiempo me gustó mucho pienso que lo merecimos ganar siempre el partido porque lo fuimos a buscar y en el segundo tiempo también es decir no fue tan bueno como el primero pero me gustó el equipo me gustó mucho el equipo la actitud que tuvo la predisposición de atacarlo siempre así que muy contento principalmente por los tres puntos que merecíamos cortar para recuperar esa confianza que habíamos perdido ¿Quiere saber qué sensaciones le deja volver a ganar justamente después de mucho tiempo? Contento contento por mis jugadores que estábamos pasando un momento malo que no podíamos salir nos costaba era todo no sé era todo al revés y bueno por la gente de guaraní por el respeto a la gente de guaraní y el cariño y bueno por eso estoy feliz y contento de haber podido saltar y ojalá que este sea el despegue no solo tranquiliza la victoria sino también volver a marcar y terminar con el arco en cero ¿Necesitaban demasiado esta tranquilidad? Necesitábamos sí muchísimo necesitaban y es otra cosa que logramos el año pasado el campeonato pasado hemos tenido la valla menos menos vencida y hoy tenemos casi la valla más vencida nos hicieron goles en todos los partidos de copa de campeonato y nos costaba mantener ese cero nos llegaban y nos hacían gol y bueno hoy gracias a Dios pudimos tener los tres puntos y que no nos hagan goles la próxima fecha se viene 12 de octubre ¿qué opinión puede hacer sobre lo que será este partido atendiendo al presente por el que atraviesa el 12? Los dos River también River venía a hacer un gran partido de clasificar la copa sudamericana de meterse en el grupo 12 de los mismos viene son es un campeonato que está muy parejo no hay si vos capaz podés ganar empatar o perder pero si vos ves los partidos hoy juegas muy es muy ¿cómo te puedo decir? no decís va a ganar este o el otro porque son muy parejos hoy somos muy parejos los equipos se emparejó muchísimo capaz que hay algunos equipos por las categorías de jugadores que tienen que capaz que tienen un plus un poco más pero después en la cancha no se ve eso por eso te digo que es un partido hoy este campeonato está muy parejo para todos consultarle por la ida de Bobadilla es raro que se vaya en pleno campeonato teniendo en cuenta el plantel corto que tiene ¿ustedes dieron el visto bueno para la ida? es algo que salió y bueno nadie nunca no se le puede cortar la carrera a un jugador sabemos que es un momento de miedo de campeonato pero bueno de ahí se dispuso que salga y bueno y ahora deseamos lo único que podemos decir es desearle lo mejor va a un gran equipo a una liga de contra competitiva como la brasileña una de las mejores del mundo y bueno y hay que desearle lo mejor gracias gracias a ustedes no se discute la calidad de Otasú pero dio la sensación de que River no tenía fuerza en ataque a falta de un 9 de oficio ¿no ameritaba la entrada de Caballero o Morínigo mucho antes? y ellos terminaron ingresando yo creo que nosotros estuvimos cerca del empate buscamos varias fórmulas y lastimosamente no pudimos y yo también visto eso pero nosotros no queríamos entrar en desesperación tan rápido porque ellos te tientan mucho a jugar muy largo y nosotros estábamos conectando bien en el segundo tiempo tuvieron sus chances hoy faltó solo la definición ¿le parece? y si pero es algo que nos viene pasando en varios partidos que tenemos que corregir eso y también nosotros en la primera esa tensión son goles porque Guaraní tampoco no tuvo una chance clara en el primer gol casi al final hizo marco la diferencia y después lo defendió muy bien y terminaron ganando bien se viene un rival directo como lo es Sol de América y luego empieza una seguidilla de partidos entre torneo local y copa sudamericana ¿buscará hacer alguna rotación a fin de cuidar las cargas físicas? ¿y qué tanto le ayuda a la cantidad de jugadores con los que cuentan el plantel? nosotros siempre vamos a poner lo mejor que tenemos nosotros no podemos regalar nada en el campeonato local que estamos abajo en el descenso estamos y en el torneo internacional es una gran oportunidad para el club entonces nosotros vamos a intentar siempre poner lo mejor que tenemos porque mi idea es siempre salir a InterTown y ganar los partidos gracias profe Fútbol a lo grande 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo a lo grande Gustavo Costa y Landaya en el después de Guaraní ante River en conferencia la agrícola de seguros en general la seriedad en seguros avenida de escalope con el 377 teléfono 609 509 te dicen muchas cosas pero vos sabés que para cada dolor hay un quitadol la marca más recordada de Paraguay es Yopo 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 Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en MC Inmobiliaria con profesionales encargados de habilitar de las mejores opciones contacta con nosotros al 2284 84 al 5 o ingresa emsa.com.py MC Inmobiliaria 26 años abriendo oportunidades vamos a habilitar las líneas 6 y 8 4 mil 700 gentileza del agro shopping los productos frescos una canasta llena de productos frutas y verduras 20 llamadas Gustavito gentileza del agro shopping ahora charro con sus modelos Yoyo y Sedan y Onix tienen precios super accesibles visita tu concesionario más cercana 926 papá 926 anotado Luis Pichu Milas además de tresuntos voraz y suave son nutritivos y muy fáciles de cocinar buscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pichuón deliciosamente natural Ferro Par S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas material para construcción recordá Ferro Par S.A. estamos en Amulia Fernando de la Mora Esquina Amor que es su gusano en Artigas Casis Regento Martínez teléfono 22738 seguinos en Facebook Instagram como Ferro Par S.A. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo hola buenas tardes buenas tardes Rigoberto Ríos 538 538 repetime de vuelta Rigoberto Ríos 538 perfecto 538 Rigoberto anotado siguiente hola señor como te va su nombre Rigoberto Roa Rigoberto Roa últimos 3 1 4 2 correcto tan complicado y te duro hola 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 miño si señor su nombre Fernando Jara Fernando verdad si Jara últimos 3 2 0 1 2 0 1 anotado señor siguiente hola hola niño Fabio Fabio Ruiz A media cuadra del viaducto, Ciudad del Oeste, tu mejor futuro está en La Paz. Más oyentes, gentileza del agro shopping, el sorteo de los productos. Una canasta completa de verduras y frutas. Hola. Hola, ¿sí? ¿Su nombre? Ramón Díaz. Ramón, último, tres Ramón. 0.45. 0.45, siguiente, hola. Señor niño. Sí, señor, ¿su nombre? Oscar López. Oscar López. Últimos tres, Oscar. 127. 127, correcto, Oscar. Siguiente, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos tres. 1.5.4. Correcto. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías para bien reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de alemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Rocalón, Señor, Ciudadero, Estreca, Nación, Coronero, Vídeo y Santa Rita. Pirelli es el centro de alemático. Guapo, agricultura y la botedilla para todas las tabunadas. Con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarnos en las mejores tiendas del país. Guapo. Más oyentes participan todo el sorteo de Agro Shopping. Hola. Hola. Suli Caballero. Sí. Último tres. 5, 6, 1. 5, 6, 1. Correcto, Suli. Siguiente. Hola. Señor. Sí, señor. ¿Su nombre es? Fabio Fritz. Fabio. Último tres. 3, 8, 6. 3, 8, 6. Correcto, Fabio. Más oyentes. Hola. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Silvia Caballero. Silvia, últimos tres. 5, 7, 0, niño. Correcto. Con las compras cables exigí calidad, exigí impacto. Apostar en la única casa de apostas deportivas del país. Te invito a que apeste de manera confiable y no forme falta de la ilegalidad. Aposta.v. Aposta legal. Aposta sin riesgo. Más oyentes. Hola. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? ¿Cuánto el día? Juan. Último tres. 5, 9, 7. 5, 9, 7. Correcto, Juan. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Niño. Niño. ¿Su nombre? Mario Santa Cruz. Mario. Último tres. 0, 45. 0, 45. Correcto, Mario. Anomado. Recibir flores, asesinándome, sorpresa, alegría y felicitada. Regalamos las ofertas especiales. Escribimos al 0984-324-633 o ingresa a belmalflores.com. Regalamos. Regalamos de Mayflores. Gran feria online en tupi.com.p. Y hasta mañana vas a encontrar ofertas inigualables. Hace tu pedido online ahora más fácil que nunca al contado o en cuotas. Tu mejor vienda online, los mejores beneficios. La gente sabe. Tupi. Hola. Buenas tardes. ¿Su nombre? Alcides. Alcides. Último tres. 4, 6, 4, niños. 4, 6, 4. Anotado Alcides. Siguiente. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, niños. ¿Cómo te vas? ¿Su nombre? Eber Yahari. 992. 9, 9, 2. Eber Yahari. Correcto, Eber. Anotado igualmente. Siguiente. Hola. Hola, niños. Señor, ¿su nombre? Alcides Aguilar. Alcides. Último tres. Alcides. 521. 521. A poquito estamos llegando los 22 y cerramos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu poder protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes entonces, tenemos el almuerzo todos los días. De mi mamama comedor. Las comidas caseras más sabrosas son a excelente precio, incluyendo el delivery. Ha sido pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. 2 y cerramos. Hola. Hola. Sí, señor. ¿Su nombre? Jorge Rotela. Jorge. Último tres. 2, 4, 4. 2, 4, 4. Correcto. Jorge, anotado. Siguiente. Hola. 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 ¿Su nombre? José Santander. 1, 7, 2. 1, 7. 2, correcto. Ahí está listo. Escucho todo. 1, 7, 2. Santander. Completamos 20 llamadas. Cuidale a tu vehículo cargando combustibles y las estaciones del Grupo Crisma. Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias teniendo el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 ronanías. Para más información comunicada al 218-4000 Caja Mutual. En Espino a tu centro, encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López en la Libertad. Seguinos en Facebook, Instagram como Espino a tu centro y arroba tu centro espingo bajo Mariscal Teléfono. 098-6252-595-SPIN-AUTO-CENTRO Arranca con todo con Quenton, tu compañera Quenton. Ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales y suscribirlos al WhatsApp 0976-101010-1ita. La mayoría elegí Quenton, Chaco Mere, respaldo total. Tenemos ya para el sorteo. Sí, señor. Ricardo va a sacar un numerito. Preparó Víctor allí el boliviero con los 20 numeritos. A ver. El número 3. El número 3. Atención, el ganador es Rigoberto Ríos. Rigoberto Ríos 538. Se llevan los productos de Agro Shopping. Les esperamos aquí en el edificio Telefuturo Monumental. Andrés Quino Higgins. Una canasta llena de productos. Frutas, verduras de Agro Shopping. Rigoberto Ríos es el ganador, señor. Tiene que venir lo antes posible, ¿verdad? Así mismo. Ya tenemos aquí los productos frescos. del Agro Shopping. Andrés Quino Higgins. El edificio Telefuturo Monumental. Tiene razón comprensible a lo de Horacio Elizondo. No contesta los mensajes por el tema de la señorita Nancy La Árbitra. Porque tiene razón. Está muy, es muy duramente cuestionado. Y ya hay experiencias cuando vos hablan los que tienen, o en este caso, el doctor Martínez, pero son sus palabras las de Martínez. Y después Ricardo, que tiene una pica especial, porque Ricardo es terrible. Ricardo con su ironía, y sabe bien Ricardo, él se hace responsable de lo que hace y dice, una vez de la señora Nancy. ¿Cómo llamaba a la que vos te reía? Oh, doña Zulma. Eso está mal lo que vos hiciste. Pero yo no puedo censurarte. Yo no puedo decirle a Ricardo. No, Ricardo. Vos, con tu periodismo, no. Cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. Alguna vez, dijo Waldo Aquino, ¿tacolás Ricardo? ¿Qué es el programa que se haitacolás? Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Porque está dentro del folclore del fútbol. El fútbol tiene la adquisitez. Hay términos que se utilizan, que se implementan, que se dicen. En otros campos es terrible. Jugadores que te dicen, nos robaron el partido, así. Pero nos robaron porque quiere decir, nos perjudicaron. Claro. El tema de Alfredo, el tema de la expresión, que nos dañaron, nos perjudicaron. Y también se usa esa expresión. Pero estoy hablando de que tiene razón lo que hizo Ricardo con esta señora. ¿Cómo se llama la señora? Doña Zulma. Eso es lo que hace, por ejemplo, vos te acercalo. Yo no puedo saber, le digo a la señora Zulma, que vos iba a hacer lo que hiciste. No puedo saber. Porque a vos te salió de adentro. Entonces, yo no puedo poner, ¿quién me dice que vos hiciste? Además... No comparto. Empieza, posible roja, dice. Claro. Posible roja. Y sale Doña Zulma y... Y bueno, ¿y qué puedo...? ¿Yo acaso iba a saber que iba a decir Ricardo eso? No puedo saber. ¿Yo acaso puedo saber que dice que la otra señorita juega fútbol y el árbitro anda con...? Mis felicitaciones para usted. Es la tercera vez que escucho a esta señora, a esta dama. Que lee muy bien el juego. Y es una de las personas que tiene concepto de... Yo no sé si es jugadora de fútbol, ¿eh? Yo no sé si Nancy jugaba a fútbol y Derli jugaba a la muñeca cuando era un chico. Escuchá. Y Derli jugaba a la muñeca cuando era un chico. Esto le digo a Derli, independientemente a tu error, yo no... Y te lo hablo, Derli, con muchas... Son los años, ya tengo más de 70 años. No quiero yo pensar que... Yo le estoy dedicado a decir lo que él tiene que decir. Hay que capturar el espíritu. Eso es Ricardo F. Y si eso es periodismo y ese es su estilo, yo no puedo censurarle por ese estilo. No, 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 no. Ah, yo quiero poner a juicio de la afición deportiva, si comparto no lo de Ricardo. ¿Vos te podrías someter a esto, Ricardo? Pero, por favor, claro, Arturo. Por eso estamos... No, no, si es que la audiencia comparto no... Yo tiro la mano, ¿eh? No, acá dice otro, dice un capo de Ricardo. Y si a esto le gusta la afición deportiva... Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo no comparto eso que... No, 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 no. Estoy en otra línea. Y un día aprendí también, cuando fui irónico y un exjugador de Olimpia... Amigo me llamó y me dijo, Arturo, ¿sabes de quién estás hablando? Y ahí ya tomé distancia. Era la mañana de cada día. Con Pelusa, con Sani, con Adela. Yo también hice así como Ricardo. Y pagué la consecuencia. ¿Qué número, niño? Seis, dieciocho, cuatro mil setecientos. Con veinte llamadas es suficiente si a ustedes les gusta este periodismo de Ricardo, por ejemplo. Sí. ¿A vos, Víctor, le gusta este periodismo, Víctor? Eh, como suelo decir respeto, pero no comparto. Yo tampoco comparto. Y vos, Pancho. Lo mismo que Víctor. Respeto, pero no comparto. Y vos, niño, Jorge, me gusta porque es auténtico. ¿Y qué os dije que no es auténtico? No, pero es bueno que sea Ricardo. No, también, no vayan a meter. Y Alfredo, de hecho, se levanta y aplaude, ¿verdad? No, no hace falta ni que me pregunte. Estuparon como un gol a los noventa cuando Ricardo dijo el tema de... Sí, sí. La bancada de mí. A la mano, Alfredo Mendoza, muy jugador de gran nivel internacional. No, pero mantenemos nuestras diferencias también, Arturo. Bueno, pero Alfredo, gran jugador internacional de EREA, comparte esto. Vamos a someterla, Ricardo, al juicio oral y público. Espera. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Quién anota? Bueno, llamarle un poco al doctor Víctor Agüero, por favor. Llamarle. Llamarle a Víctor Agüero, producción externa. Llamarle, por favor. No sé si hay un tema que le llame, me dice producción externa. Yo no sé si habló en otras radios, si no habló de que se ocupan otros temas. Antes de... Contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicata al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Tema el sondo. Tema el sondo, doctor Víctor Agüero, asesor jurídico del cerro. Ya volvemos. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web. Casa Grutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de tres unidades iguales de un mismo producto. Casa Grutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Bueno, perdón Luis, me estés. Sí señor, si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo. Cuatro mujeres, Mariano Rocalonzo. Teléfono, 0981-129-900, Casa Rosada. Cien años de familia, cien años de servicio. Bueno, vamos a englobar. ¿Qué tal, doctor Víctor Agüero? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, comenzamos con el clásico Horacio Lizondo. Elegí vos, doctor. No, lo que ustedes quieran. Comenzamos con Horacio Lizondo. ¿Cuál es la posición de cerro, el doctor Deli, el doctor Alíde Martínez, fue muy duro, muy duro, durísimo con relación al tema. Incluso alguien nos llamaron si podría ser sancionado por la comisión ética de la APF. Alguna vez ya fue sancionado todo lo que dijo. ¿Vos avalás su palabra, doctor? Por supuesto. Ese es el sentir de toda la comisión directiva de aquí cerro porteño, todos los hinchas. La verdad que en dos o tres años no estamos viendo ningún avance en el arbitraje, sino estamos viendo semanalmente importantes reprocesos que afectan a todos los clubes y creemos que la cabeza de ese proceso no está dando ningún resultado positivo y creemos que el crédito ya se tuvo que haber agotado hace tiempo porque esa era ya está absolutamente sobregirado. Recién estamos escuchando al bar. La mesa sentó una posición. No es para acomodar a los compañeros contigo, pero ya les dijeron antes que tendría que haber sido penal el tema Bocelli. Te pregunto, ¿cuál es la posición jurídica de cerro como asesor jurídico? No más, Elizondo, ¿hay una nota enviada a la APF? ¿Qué hicieron? No, 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 las notas no sirven, Arturo. Hay varias notas presentadas por cero porteño que nunca fueron ni siquiera contestadas, viendo que creemos que somos un club con cierta trascendencia en el campeonato nacional y entonces presentar una nota para que vaya al cajón no tiene sentido porque yo creo que la gente tiene que tener darse cuenta si está actuando bien o no está actuando mal y yo creo que la gestión de Horacio Elizondo aquí en la UCI que le vino fue brindando con una copa de vino y nada más es lamentable y ya no puede seguir. Toda la semana vemos criterios diferentes en un partido una jugada escenal, en otras no en algunos partidos se adiciona de una forma, en otros no en los mismos, Arturo con diferentes criterios en algunos audios del VAR el VAR ordena en otros audios del VAR el VAR es muy tibio entonces la verdad que las estadísticas nos avalan y ante la lamentable gestión del señor Elizondo, yo creo que lo más da nota para él sería retirarse de la dirección. Pedí que se vaya, públicamente lo está haciendo. Hablaste de algo de vino. Perdón ¿Dijiste algo de vino vos? ¿Algo de quién? Como yo escuché mal lo dijiste, algo de vino, vino, vino. Ah, no, no, sí, que la última vez que vivimos fue un video a final de año brindando por un excelente año, creo que dirigido a sus árbitros yo pues nunca más lo vimos, no tenemos ninguna explicación no sabemos los avances, no sabemos los criterios de designación no conocemos la tensión, ni la desprogramación, ni los motivos entonces todo es muy, todo es muy poco, muy poco transparente en ese sentido y nosotros simplemente nos podemos llevar por los resultados que vemos en cancha y hoy los resultados son lamentables y creo que eso nadie puede, nadie ni en ningún club puede negar. Pero continúa con el apoyo de la PF, doctor. Perdón ¿Qué continúa? ¿Una manera de decidir con el apoyo de la PF? Porque sigue el izorno y ustedes piden su destitución Sí, nosotros a partir de ahora estamos haciendo público el pedido de destitución y hoy veremos cómo reacciona la PF que puede considerar nuestro pedido como puede no considerarlo pero nosotros cumplimos en decir que para nosotros esto ya ya no va más y no eso es lo que ocurrió el domingo simplemente eso es hacer la gota que colmó el base y hace muchísimo tiempo lo único que se escucha los lunes son los comentarios de los errores habituales y bueno, en todos los equipos y creemos que el responsable ya gastó su crédito. ¿Esto lo haces público a través de los medios o te requiero la pregunta doctor Agüero a través de una nota a la PF o no? No, ayer el representante de Cerdón de la Divisional el doctor Enrique Benz en una sesión que fue grabada como siempre capaz ustedes puedan obtener esa copia él pidió formalmente la Divisional y ahora estamos haciendo público Es decir, ya en la Divisional y directamente dirigida aquí en la nota Harrison No, no, no fue en la Divisional, no en la sesión de la Divisional No, no, me pregunto otra vez Esa es una posición Nota no va a haber, Arturo Nosotros presentamos varias notas muy importantes que no tuvieron ni siquiera respuesta entonces vamos a ahorrarnos esta comunicación Pero si vos decís, perdón, que el señor Berni dijo a sus pares queremos que se vaya y el que está frente le puede decir yo no comparto contigo Esa cosa está en alta ya no hace falta una nota eso ya está en el alta y ya tiene conocimiento a la Divisional y supongo que le informarán al comité ejecutivo el APS el pedido de un club miembro Y eso tiene que llegar al Consejo Ejecutivo Y entiendo que sí Entiendo que sí No manejamos el proceso interno pero entiendo que sí No, ¿sabes por qué, doctor Aguero? No, 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 no Porque si vos estás disgustado, Cerro tienen que hacerlo directo al comité ejecutivo porque lo van a hacer en la Divisional si en la Divisional de programación cuando juegan, qué hacen se juega esto, el clásico, cómo es pero me parece que un tema como esto disculpame la antromisión te ruego, me disculpe tiene que ir directo al comité si es que así lo desean ante la falta de respuestas de otros pedidos obviamos ese trámite y la forma de peticionar puede ser con cualquier vía se asiente y que es más que un acta en el comité ejecutivo entonces, que es más que un acta en la Divisional que se solicitó, se le dé entonces, si van a considerar nuestro pedido van a considerar con nota o sin nota pero ante las últimas faltas de respuestas preferimos no exponerlo mediante una nota bueno, yo hasta aquí he llegado con el doctor Lagurio agradeciéndole al doctor Víctor Lagurio ustedes compañeros también está el clásico o si quieren ahondar más en el tema Elizondo compañeros doctor, ya quedó clara la postura de Cerro en el tema Elizondo pasamos a lo del clásico ¿qué ve para solución en ese caso? porque hablábamos ya anteriormente incluso con el doctor Sasajo Bellanos el doctor Montero y pasa lo siguiente Olimpia juega el jueves previo ante Always Ready aquí y Cerro juega el martes posterior al clásico ante Atlético Mineiro en Brasil y en ninguno de los dos casos encajan las 72 horas ¿qué solución propondría Cerro Porteño? Sí, la verdad que he dicho que pido mil disculpas porque no es mi área eso seguro vas a trabajar el departamento de fútbol con el cuerpo técnico tenemos tiempo para programar y vamos a solicitar dentro de lo que tenga el reglamento lo que más convenga no se interesa O sea, básicamente una postura similar a lo que nos decía el doctor Montero van a pedir primeramente lo de respetar 72 horas y si no se puede ver las alternativas ¿verdad? Así mismo, así mismo pero en principio no haríamos ningún ningún esfuerzo extraordinario para que nos pueda perjudicarnos a nosotros en esta instancia a todo lo que estamos compitiendo todos los intereses que hay en Copa y también ya que va a ser una etapa decisiva en el campeonato así que va a evaluar seguramente el cuerpo técnico y amparado en el reglamento haremos la solicitud que más convenga en nuestros intereses Bueno, se maneja la posibilidad domingo en la mañana, doctor Yo veo muy complicado Yo veo muy complicado No acepta hacerlo En la primera veo muy complicado No acepta hacerlo No descarto pero veo muy complicado No, pero quiere decir que sabe lo del departamento de fútbol doctor Agüero por eso está diciendo que es muy complicado No, no, no y tenemos conversaciones por supuesto previa y prematura estamos en contacto 24 horas al día pero todavía no tenemos una decisión asumida y también vamos a tomarnos todo el tiempo que nos ampare el reglamento para hasta la fecha de programación para ver cuál es la solución más razonable y menos de judicial para nosotros Bueno, ¿qué más sobre el diseño, doctor? Bueno, yo creo que yo creo que está claro yo creo que el arbitraje semana a semana nos está dando disgusto a todos los equipos no nos tenemos ninguna certeza de los criterios que es lo más grave un partido el pisotón involuntario circunstancia el juego es penal y el otro no es penal y cuestiones así que no nos dan ninguna no nos dan ninguna certeza y nos preocupa porque los equipos estamos pasando muy mal económicamente se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener el fútbol creo que esa situación no se no se dimensiona hasta la gente que está pasando mal con otras cosas no dimensiona tampoco eso estamos teniendo fútbol todos los fines de semana los clubes estamos totalmente visitarios privados muchísimos ingresos estamos haciendo esfuerzos afrontando situaciones muy muy complejas y otra vez es ponerse en la competencia a que suceda cualquier cosa no tener ninguna certeza de que siendo el mejor jugando jugando mejor y si ocurriese en ciertos hechos la sanción sería la misma estamos muy preocupados y desorientados en ese sentido y creemos que la cabeza del departamento de Ávito es la principal responsable del rendimiento de sus dirigidos si se mantiene Horacio Lizondo ¿cómo quedan las relaciones CRPF? y no sé pero es cuestión de que deberá evaluar la la PF creo pues nosotros por supuesto vamos a a quedar disconformes y golpeados a no ser que haya un cambio de 180 grados que sabemos que no va a ocurrir como la dictadura ¿cómo sabe que no va a ocurrir todo? y porque supongo que por algo están rindiendo así o sea no creo que pueda ocurrir un milagro y que el fin de semana todo sea pitana o colina o sea yo creo que está no se trabajó en forma no se les capacitó no se les supo hacer entender el juego y la unificación de criterios y entonces no creo que en una semana pueda la misma persona transmitir eso muchas gracias por tu tiempo quisiera agregar algo más si que fue el doctor no para cerrar simplemente ahora si escucha de vuelta al doctor Arturo si quisiera agregar algo más al doctor Víctor Agüero bueno Arturo te agradezco y estamos en contacto para lo que hubiera el lugar gracias muy amable doctor Agüero contundente compañeros si si sentó una postura el doctor Agüero y en representación hasta lo último fue fuerte no van a hacer pitar a Nicolina en una semana en una semana exactamente y también nos revelaba algo que sucedió en la reunión de la divisional ayer o sea tuvimos conocimiento a partir de lo que nos declaró el doctor Víctor Agüero que el doctor Enrique Bení que ayer estuvo como representante en esa reunión virtual sentó postura sobre lo de Elizondo en esa reunión ante los demás miembros de la divisional profesional muy bien ya volveme a Cismet te presenta sus nuevos planes exclusivos Snarbit y Superior te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatores del grupo San Roque comunicate al 288 7000 a Cismet sabemos lo que te hace bien cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía por eso Duracil ahora viene nueva y mejorada su autodispositivo por más tiempo Duracil dura más mucho más Splito Kestense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el área más lejos función nuclear que elimina restos del agua del evaporador Superclásico Olimpia no tendría reparo según la interpretación que le damos por lo menos de mi parte a Montero Cerro no domingo a la mañana Tene su giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura se acercando a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción Master Agente Western Union en Paraguay inscríbete al WhatsApp 021-289-10-00 Nuestra Señora de la Asunción Descubrí Flow y compartíten y influenciamos también por solo 100.000 granías además el primer vez gratis Flow TV series y películas todo en un solo lugar pedilo ahora llamando el 0971-100-1000 que andate conectado con personal la fibra óptica más rápida en todo el país Roca Santa Cruz y Tecuaracardos dos voladores implacables perfilen la actualanda disfruta como ellos la nueva leche la recabida semi-desquemada y la vita-like desquemada en su nuevo base la actualanda el acto de los mejores la salud de cada día Farmacias Catedral y Gastavoz quédate en casa te llevamos todo lo que necesitas realizar tu pedido el 627-7000 escribimos al WhatsApp 0985-689-701 motoperido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral amamos cuidarte si podemos ver el viaje de libertad ya viajó o está viajando ya viajó ya viajó y no viaja Tacuara no está Merlini no está Banchioni después Antonio Vareiro no, no está todavía no está recuperado 23 jugadores son los que están yendo en este momento rumbo a Medellín Bogarín tampoco tampoco está Bogarín otra ausencia en el plantel de Daniel Garnero tengo en la lista 23 jugadores Martín Silva Carlos Servín Rodrigo Morínigo Iván Ramírez Iván Píriz Cristian Báez Diego Viera 31 Luis Cardoso Alexander Barbosa Ayrton Congo Matías Espinosa Ramón Martínez Daniel Bocanegra Hugo Martínez Alexander Mejía Blas Cáceres Iván Franco Héctor Villalba Pedro del Valle Julio Enciso Sebastián Ferreira Adrián Martínez y Alfio Viedo ¿Tenía la amabilidad Lala Rodrigo Cancián para la resta hoy? Sí señor de hecho él me facilitó recién la lista Ah muy bien porque si no preguntaba por los ojitos bueno ya está Luis ahorrastan 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Framer Terespeed refrigeradores congeladores y acondicionadores de Air Splitting Bar Terespeed a gusto vivir así con el respaldo ganadizado de la yuteña y sea cuando usted prepara milanesas o croquetas hágalo con galleta molida tradicional arcoiris y si eligió la galleta molida con ajo y perejil olvídese del olor que queda en sus manos arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya innovar nos toca a todos por eso el BNF te trae pagos QR compras desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil práctica y segura pagos QR del BNF tu nuevo efectivo en barcos y rodados hasta el lunes 19 carga 300 guaraníes menos por litro en Super 97 y Full 93 consulta las estaciones adheridas en las redes de barcos y rodados la carga que más te conviene están barcos y rodados que felicidad que haya preguntado y discúlpeme quizás hubiéramos pasado de largo repetimos la ausencia de libertad Víctor no está Tacuara Cardoso no está Rodrigo Bovarín no está Merlini tampoco Banchioni ni Antonio Vareiro son las 5 bajas que tiene libertad para este partido y consultábamos y nos decían que Tacuara no está lesionado según la información que me dejamos y a mi me llama la atención porque es llamativamente el segundo viaje que no realiza que si en realidad pero no está lesionado tema muscular me dijeron pero no todo va que como que no quiere viajar Tacuara no, no sé llamativamente es la segunda ausencia en viaje la vez pasada Ecuador no pudo ir casi sobre hora finalmente no se dio su viaje y ahora no está en la lista de vuelta la delantera entonces sería con Sebastián Ferreira y Adrián Martínez esa es la delantera que se perfila y en el caso de Bovarín tuvo un traumatismo en el pie Bovarín viene con una molestia y Antonio Vareiro también aún no se recuperó Vareiro para el domingo fue a cerro él se había desgarrado antes de cerro posiblemente pueda Merlini también problema muscular que venía en etapa de recuperación Bansioni lo mismo la lesión de Bansioni desde hace tres semanas más o menos desde ahí no pudo recuperarse recordando que si pierde libertad en el caso de bueno no en lo que queremos ahora pero tendría o tiene la posibilidad de ir a la Copa Sudamericana sí y en cualquiera de los casos debutta el jueves en fase de grupo porque si va a Libertadores jueves ante Universidad Católica aquí si va a Sudamericana jueves ante Palestino eso es prueba más importante hasta ahora en la era de Garnes este partido que le toca a Libertadores tiene todo para pasar Libertadores tiene tiene la ventaja tiene buen plantel aunque Nacional es un equipo fuerte pero confiamos en lo que puede hacer el equipo de Paraguay ya volvemos en la Paraguaya Inmobiliaria SEAT ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes sin posesión inmediata coordinando una excursión llamando al 413-7000 o via WhatsApp al 0982-230-700 la Paraguaya Inmobiliaria y SEAT llegó el yogur con cereales de la pradera perfecto para el desayuno postro o la merienda encontrarlos en todos los puntos de ventas del país la pradera la mejor en lácteos no contestó Regis cuando viaja a Bogadilla no, aún no me dice Gerardo todavía no contestó bueno, 1334 tus electrodomésticos deben ser JAM JAM la marca que quiere la gente representa, distribuye Globo y CIA para luchar contra el COVID-19 Base Base te ofrecen los mejores productos para desinfección de superficies en medias y manos sanitizantes para manos Base Base desinfectante líquido elaborado con alcohol estílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos sanitizantes para manos Base Base pueden hablar Paiva y Colmán es la pregunta Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés Panal Seguros sin ti la confianza atención porque abril es el mes de la pick-up en Erimar con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones te esperamos en una de nuestras sucursales Erimar lo que la fábrica no te dio los dos aparecieron en Olimpia Paiva y Colmán retornan al fútbol brasileño hoy salen a la cancha y salen a la cancha y salen a la cancha se contratan siempre cada vez que carga Supra 95 somos mucho más carga 95 octanos al precio de 93 jugada de local y sumata al equipo carga Supra 95 copetrol vamos Indalco seguridad en ciudad del este sabrón esbracol 100% cuero cascos caretas protectores auditivos y guantes para trabajo supercarretera camino andaneros 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061 500 70 570 Indalco y se arregle 1335 ya arrancó la promo familia feliz de Gran Vía supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra canjea tu cupón virtual por cada compra de 50 mil guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados busca el avance y condiciones en granvialit.com.py si vas a tomar no te olvides de tu Gerard y Chao Resaca en Electrovan estamos con los descuentos de otoño cocina Tokio da las 4 ronallas en cuotas de tan solo 72 mil guaraníes de regalo una hervidora eléctrica visita nuestra tienda online en Electrovan.com.py Electrovan mejorando tu calidad de vida Cerro dice no domingo a la mañana hasta ahora Olimpia ve la probabilidad y esto lo va a tener que resolver la divisional en Toyotoshi o sea nos adaptamos a tu tiempo habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción San Lorenzo Ciudad del Este los sábados y domingos llamamos envían whatsapp al 619-0000 también desde la app taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py talleres Toyotoshi organizando la mejor atención porque usted se lo merece mil y empeño 20 arreglos de goya seguro y plata para mejor cotización Sarmiento casi profesor Cabral Concepción mil y empeño ahora vamos a ver a la encuesta si podemos ir con 10 llamadas a lo de Ricardo si usted ¿eh? ¿alguien llama? no señor no señor 684700 acá te vamos para sacar las cuentas por el sí o por el no 684700 ¿qué es lo que quiere Pancho? no tengo preparado para sacar cuentas digo por el sí o por el no ¿por lo de Ricardo? sí, sí, sí yo no comparto que él diga lo que dijo esa señora Zulma lo que dijo Derli López pero el juez el pueblo pues soberano que número niño 618 4700 si a ustedes le interesa si no le interesa no hay problema amigo después estoy en la calle Guillermo Paiva Maré y Chopado dice bueno si va a ser el hecho Paiva por eso no puedo hablar nos quedamos todavía con Churrito Colmán Mili Empeño 20 arreglos seguro mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción Mili Empeño ¿Cómo te va Jorge? Hola Tiro ¿Cómo anda? Todo bien Jorge Colmán ¿Cuándo te vas a Brasil? y me avisaron ayer que juegue las 3 de la mañana a salir el vuelo ¿Jueves a qué hora? las 3 de la mañana A las 3 te vas con Guillermo Paiva Sí con Guillermo Paiva Te van los dos y de Joao ya te hiciste Sí ya me hice la mañana Muy bien contanos lo de Nautio ¿Cómo se dio cómo se dio esto de volver al fútbol brasileño? Y yo me dijo que había una posibilidad de salir y sí quería ir yo le dije que sí que no estaría salir de nuevo y por la parada ¿Y cómo quedó lo de Olimpia lo tuyo lo de Paiva que tuvo más oportunidades había cierta esperanza cierta ilusión, jugaste poco Jorge y no tuviste más oportunidad y no, la verdad que vinimos con muchas ganas de tener posibilidades pero lastimosamente no se dio y hay que salir a buscar el nuevo y bueno, está bien Jorge, un saludo al aire que sea con éxito nuevamente en Brasil, Jorge muchas gracias Arturo un abrazo Jorge Colman, ¿qué más? estaba, murió el deportivo y ahora entró en Brasil Mentovic, crema la eficacia contra los dolores musculares y artículos de este mercado de las escalambres del deportista que nunca se rinde Mentovic, crema es un producto de laboratorio sin dufar, SIGSA la UNISAL y la PFT han hecho gran oportunidad de estudiar licenciatura en administración, dirección y gestión deportiva con titulación intermedia en dirección técnica en fútbol de campo inicio de clases el 10 de mayo cupos limitados para más info ingresa a unisal.edu.py llama los números 0994-319-160 0994-319-034 Yo no sé si retomamos lo de Ricardo dejamos para otra oportunidad porque nos fuimos por otro lado ¿verdad? Gustavito me dice para recordar la frase así se engancha la república porque como que se cortó el tema entonces los oyentes allí para recordar la frase Ricardo F. C. Sonete Niño Jorge a juicio de la república Venía con nosotros en los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadoras del Chaco y Félix Fugado donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad tiendas montana cómodas y amplias especializadas en pinturas y complementos te esperamos en nuestras nueve tiendas a nivel país con líneas para todos los bolsillos pinturas montana tecnología del color o a lo mejor al oyente no le interesa ni medio ¿qué es lo que dijo Ricardo? además Paul Benítez empieza posible roja dice posible roja y sale doña Zulma es la tercera vez que escucho a esta señora a esta dama que lee muy bien y es una de las personas que tiene concepto yo no sé si es jugadora de fútbol yo no sé si Nancy juega fútbol Iderly jugaba a la muñeca cuando eran chicos porque Iderly jugaba a la muñeca cuando era y esto que usted comparte es oyente con Ricardo ¿qué número niño? 6 y 8 4 mil 700 yo no sé si los oyentes que piensan si este periodismo le gusta terrible ¿qué número niño? 6 y 8 4 mil 700 hola se cortó 13 40 otra persona en línea no le gusta Víctor hola estoy de acuerdo ¿qué es lo que está de acuerdo? bueno le gusta este periodismo Ricardo le gusta eso hola plenamente de acuerdo con el toro canadino hola hola 3 como no 3 0 3 0 3 0 3 0 si yo no sé la audiencia que tiene en la cabeza hola hola no me gusta no me gusta no dice 3 1 contigo dice Cesarito luego coincido totalmente con Ricardo dice Cesarito Luis contigo Álamos Álamos porque sus vinos Álamos destruye representa frutos de los andes en Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia mesas de ping pong futbolitos aro de básquet y mucho más visita nuestro amplio showrun en autopista Silvio Petirosa y al lado del club General Díaz visita la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar 3 2 está ¿verdad? 3 1 3 1 hola hola si por favor miño podría repetir el ladrador de las verduras y frutas del ladrador si señor vamos a repetir en minutos ya bajamos administración pero repetimos en minutos bueno contigo Luis en las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy animate a probar sus puntos y estríos que te harán vivir sensaciones sin límites así que nos en Facebook y Instagram como Control el Paraguay Control Phil Mike el que llamó no he ganado porque se fue la sintonía hola 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 si Arturo si yo estoy de acuerdo si totalmente de acuerdo pero también Arturo tendré que poner tu periodista vos vos sos un buen líder gracias entonces 3 3 ¿verdad? no 4 a 1 4 a 1 4 por el Arturo Arturo yo te voy a acudir Ricardo totalmente ña azul está de acuerdo que yo contigo la hierba no se le diga nadie la hierba no se le diga no se le diga la hierba no se le diga con el sol seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar tenemos los mejores planes para usted su familia su vida cuidar y cumplir con ellos segurados es lo más importante con la experiencia seguridad y respaldo global comunicate al 2 36 3000 y descubra la diferencia al sol seguros salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional avenida perú 222 esquina la tele la tele la tele es 19000 con salud protegida disfrute mucho más la vida hola hola turo el niño no Ricardo como lo que hace para hablar con la boca no 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 es otra cosa como está Pancho 5 a 1 5 a 3 1 no 1 5 a 3 hola 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 turo totalmente de acuerdo con Ricardo bueno listo ¿cuánto está? 6 a 1 ¿eh? 6 a 1 ¿cómo cambió la radio? cambiaron los conceptos cambiaron los términos cambiaron los estilos Luis lleva todo el mismo la MD 125 150 o una HB 110 bus Maruti sin entrega inicial y además te llevas de regalo un electrodoméstico promoción valida hasta el 1 de mayo hasta acotar stock comunicante via WhatsApp al 0981 48 49 35 seguinos en Facebook como arroba leparpegriega Maruti la primera la de siempre la mejor hola preciado amigo Arturo disculpame pero ya es repetitivo la verdad cansa se le da mucha manija y se cree el tipo dice por Ricardo hola hola Arturo Ricardo Mendoza la edición estaba jugada es espectacular es un capo y realmente le felicito la edición como dice Ricardo Suma ¿cómo está? 7 7 a 1 Luis 8 8 no 8 8 8 las bolas perdón 7 7 7 7 Luis 7 a 1 te fijaste en los premios de CNT 2350 millones en premios un Audi Q2 1500 millones en el poderoso y salen si o si 100 millones de guaraníes y la Toyota Hilux cero kilómetro animada a soñar pedí CNT y por Amoy Crystal House expertos en la colocación de vidrios templados y laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas comerciales y residenciales seguinos en Facebook Instagram Crystal House más de 46 años cristalizando sueños Hola Ricardo F la verdad de la milanesa ahora estamos 6 8 ahora 6 a 1 en vez de 8 a 1 me quitan 1 acá no 8 a 1 no 8 no significa nada ese es un proverbio ¿sabes donde viene la verdad de la milanesa Alfredo? no no pero vale como punto vale no vale como punto vale no es jurado ¿cómo se dice que hay que decir la verdad de la milanesa si vos no sabes lo que yo si vos me decías yo sé lo que es la verdad de la milanesa valía ¿cómo está Pancho? 8 a 1 7 a 1 ya volvemos Fleming sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral a la grosa de sus posibilidades y necesidades visítenos en el superllano 1751 casi con Pichaco allá menos al 729 60 60 también estamos en Facebook y Twitter Fleming los mejores precios con IA IA TV de desmar de 32 pulgadas más hermoso contado 1.514.000 uraníes compran io.com.py a ver hola hola estoy plenamente de acuerdo con el todo gernandino carajo hola hola si totalmente con Ricardo el mejor en que es lo que está de acuerdo con Ricardo y con lo que dice y con lo que todo por ejemplo que dijo Ricardo lo de Inazulma por ejemplo y vota de acuerdo que se vuelve Inazulma totalmente y con lo que dijo el otro árbitro que juega muñeca bien no poden ser así como está 8 a 4 verdad no ya terminó si tomamos en cuenta este último voto llegamos a 10 a 1 y por qué no va a llevar en cuenta este último voto y por qué decir si llevamos en cuenta este último voto si ya llegamos a 10 amplia diferencia no podemos jugar acá en la mesa si llevamos en cuenta voto ya el señor hay que respetar el voto respetamos el voto 10 a 1 además Paul Benito empieza posible roja dice claro posible roja y sale doña Zulma y venga de ese tomo de mi mano venga de ese tomo de mi mano mis felicitaciones para usted es la tercera vez que escucho a esta señora a esta dama que lee muy bien el juego es una de las personas que tiene conceptos yo no sé si es jugadora de fútbol yo no sé si Nancy jugaba a fútbol y Derli jugaba a la muñeca cuando era un chico porque Derli jugaba a la muñeca cuando era un chico porque y esto le gusta a la afición deportiva esto le gusta a la afición Luis las cosas cambian para mejorar como el machetazo que ahora se llama el ahorrazo tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo hay más opciones mejor atención y local totalmente transformado bochado ya sabes donde queda sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero el machetazo ahora se llama el ahorrazo presentamos el humo pack 14 ron 14 limón con néctar de burguya frutica la más fresca combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cápteles pack de ron 14 limón con burguya en la comebol tenemos la pasión por la justicia manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad con los protocolos sanitarios la pasión por hacer una de las cosas nos permite a todos creer en grande comebol cree en grande sanitarios y cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general nuestro showroom está sobre la avenida subyana pasos del viaducto de general santo sanicero proyectando juntos en super espuma sabemos que en gran superes y un ánimo un gran descanso super espuma super patrocinador despertar al virrojo super espuma energy enviado nacional con más de 25 años de experiencia en el ruido de combustibles seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos energy energía de calidad al precio justo wilmar srl electrodomésticos muebles joyas y perfumes únicos dos locales casa central subyana casi ruidos de mayo asunción y sucursal en lambaré avenida cacique lambarecas y panchito lópez teléfono 607 731 whatsapp 0981 543 543 tapit srl le garantiza seguridad respeto credibilidad para el cuidado de su caso negocio infórmese al 648 293 o pida cotizaciones tapit y en bajo info arroba tapit punto com punto p y proyecta tu futuro comprando en la hotel capitán miranda preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la de encarnación residencial un torono en cuotas desde 400.000 para más información comunicate al 443600 en la lotadera inmobiliaria de 60 años creando espacios y consolidando familias para qué comprar si puede alclar a reintamac de herramienta más en su obra ahora habilita su nueva sucursal en fernando de la mora avenida calos cuota fernández serrío avi reintamac punto com punto p y estilogar estilogar muebles extramépticos en general financiamos hasta 6 cuotas precio contado avenida pinedo casa hermina concepción estilogar las auténticas toscanas son de upiza prácticas y repita cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores con ajo con filas y hervas picante y la tradicional upiza nutrir el sabor a tu vida seguro que le conviene seguro se chaco mariscal o cacico en el cabrera teléfono 605 600 seguro que le conviene seguro se chaco anduvimos bien salvo depósitos san cristóbal materiales de construcción en general casa central suya la 4995 casi la victoria kilómetro 4 y medio teléfono 0982 118 116 y 021 603 130 depósitos san cristóbal no hay asado sin choriques o de charti tampoco sin choriques de viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo encontrarlos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país embutidos charti que buenos están con la calidad de la cooperativa charti ser en bank up tenemos la oportunidad de hacer la financiación de maquinaria de implementos agropecuarios con tasas del 5% en dólares y 8% en uraníes hasta en 5 años visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325 5000 bank up un banco con raíces muy bien compañero que reflexión le dejó el programa hoy tema clásico en duda para el domingo a la mañana la posición del doctor agüero de institución de Horacio Lizondo libertad viajosa sin titulares para el extra necesitamos la voz de un colega colombiano para el partido de mañana ¿verdad? sí para que nos informes principalmente sobre el nacional que mejoró muchísimo el campeonato local no estaba bien ahora es uno de los punteros y por sobre todas las cosas el nacional demuestra un juego muy profundo de muchos toques pero cuando entran al área son jugadores realmente interesantes lo habría demostrado ya contra Guaraní contra Libertad lo mismo solamente que tuvo a un inspirado Silva que sacó dos pelotas de gol el partido anterior tiene dos derrotas encima perdió el fin de semana ante Cali y perdió ante Libertad pero con equipo claro con un equipo alternativo porque llegó recibió tres titulares ya está clasificado es el formato del torneo le hace que se pueda relajar un poquitito Justero con 17 partidos jugados tiene 31 puntos Justero junto con Deportivo Cali bueno y lo del doctor agüero no usó los mismos términos del doctor Martínez compañero pero su braya ¿verdad? yo creo que él avaló lo del doctor Martínez pero también habló en representación del club serreporteño en general que se siente huérfano porque no se siente acompañado ni tan siquiera le responden a las notas solicitando alguna intervención y agregó el tema de que ahora ya es tarde como para encontrar una solución con Elizondo porque se nota que no hay un trabajo en forma hecho previamente porque utilizaba irónicamente la frase de que ningún árbitro se va a convertir ni en pitana ni en colina para este fin de semana toda punta de Elizondo si toda punta de Elizondo ¿cuál es la posición de Cerro? el doctor Ariel Martínez fue muy duro muy duro durísimo con relación al tema todos estos árbitros que fueron parte de ese esquema corrupto siguen dirigiendo y siguen robando en esta clase de partidos ¿por qué? porque ellos tienen que acomodar para que salgan campeones quienes a ellos les gustan y no nos vamos a callar y vamos a seguir Elizondo es el jefe de esta banda de delincuentes todo el pueblo cerrista debe estar atento a estos bandidos que vienen a hacer esto no le tenemos miedo y si es una represalia le compramos la pelea le compramos la pelea a Elizondo le compramos la pelea vos avalás su palabra doctor por supuesto ese es el el sentir de toda la de toda la comisión directiva de Cicero Porteño todos los hinchas la verdad que en dos o tres años no estamos viendo ningún avance en el arbitraje sino estamos viendo semanalmente importantes tres procesos que afectan a todos los clubes y creemos que la cabeza de ese proceso nos está dando ningún resultado positivo y creemos que el crédito que aquí ya se tuvo que haber agotado hace tiempo porque creo que ya está absolutamente sobregirado te pregunto cuál es la posición jurídica de Cero como asesor jurídico no más Elizondo hay una nota enviada a la PF que hicieron no 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 las notas no sirven hay varias notas presentadas por Cero Porteño que nunca fueron ni siquiera contestadas viendo que creemos que somos un club con cierta trascendencia en el campeonato nacional entonces presentar una nota para que vaya al cajón no tiene sentido porque yo creo que la gente tiene que tener darse cuenta si está actuando bien o está actuando mal y yo creo que la cuestión de Horacio Elizondo aquí en la UCI que le vino fue brindando con una copa de vino y nada más es lamentable y ya ya nos puede seguir todas las semanas vemos criterios diferentes en un partido una jugada escenal en otras no en algunos partidos se adiciona de una forma en otros no los mismos con diferentes criterios en algunos audios del VAR el VAR ordena en otros audios del VAR el VAR es muy tibio entonces la verdad que las estadísticas nos avalan y ante la lamentable cuestión del señor Elizondo yo creo que lo más tanata para él sería retirarse de la dirección hablaste de algo lo vino si que la última vez que le vimos fue un video a final de año brindando fue un excelente año creo que dirigió a sus árbitros y pues nunca más lo vimos no tenemos ninguna explicación no sabemos los avances no sabemos los criterios de designación no conocemos la canción de la deprogramación de los motivos entonces todo es muy todo es muy muy poco muy poco transparente en este sentido y nosotros simplemente nos podemos ya por los resultados que hemos en cancha y hoy los resultados son lamentables y creo que eso nadie puede nadie ni de ningún club puede negar pero continuamos del apoyo de la pdf doctor y ustedes piden su destitución y nosotros a partir de ahora estamos haciendo público el pedido de destitución y hoy veremos como reacciona la pdf que puede considerar ese pedido como puede no considerar nosotros cumplimos en decir que para nosotros esto ya ya no va más y no esto lo ocurría el domingo simplemente eso ya fue la gota que colmó el base y hace muchísimo tiempo lo único que se escucha los lunes son los comentarios por los errores habituales y bueno en todos los equipos y creemos que el responsable ya ya de todo su crédito ayer el representante de la edición el doctor Enrique Ben en una sesión que fue grabada como siempre capaz ustedes puedan obtener esa copia él pidió formalmente la edición y ahora estamos haciendo haciendo público el fútbol es astucia es valor es arte es inteligencia es fútbol a lo grande 35 años llegamos a todo el país con la primicia en la información el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo fútbol a lo grande y la red satelital monumental radio encarnación de encarnación radio 107.9 de ciudad del este radio norte de san pedro radio progreso de santa rita radio primavera de concepción radio canindeyu de salto del guayra radio arandú de jota eulogio estigarribia radio alto paraguay de carmelo peralta radio nyubera de capitán vado llegamos a todo el país con la red satelital monumental última hora lee la verdad banco gnb caminamos juntos desde 1920 presenta solo noticias solo noticias dos minutos catorce horas catorce horas puntualmente en la república del paraguay temperatura en asunción a estas horas veintisiete grados el gobierno habilitó privó medicamentos durante una conferencia de prensa el ministro de salud julio borba carmen marín ministra de la unidad de gestión de la presidencia y también carmen alonso directra de la y cierre la presentación en buru villaroga eso somos parte de lo expresado por la señora carmen maría el decreto que autoriza la creación de un programa especial el programa que tuvo medicamentos este programa va a atender a aquellos pacientes que hoy están en una situación complicada